Llega a Capital, el viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión. Con la conducción del Dr. Anthony Choi, aquí el misterio jamás se oculta. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, Dr. Choi. Avistamientos ovnis en Chulucanas o en Chica. Centros energéticos en Cumbemayo, Cajamarca o en Chuchuco, Tangna. Misteriosos personajes como el Muki en Sorrepasco o el Chuyachaki de Pucalpa. ¿Es que acaso el Perú es un paraíso de otros mundos? Esta noche trataremos el tema turismo de los misterios, los lugares más enigmáticos del Perú. Hola, soy Antonio Choi. Es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio 937 en este segundo programa del año 2018, entrando a los 10 años de Viaje a otra dimensión, con un tema que cada cierto tiempo lo hacemos porque nos parece importante recoger el testimonio y la opinión, porque tu testimonio y opinión importa en Radio Capital, de nuestros miles de oyentes en todo el Perú, de nuestros miles de televidentes que nos escuchan y nos ven a través de la multiplataforma Radio, Televisión e Internet, para que ellos sean, como siempre lo hemos nosotros predicado, los coautores, que hagamos juntos el programa, cuando hablemos de cuáles son los lugares más misteriosos y enigmáticos del Perú, ya sea con respecto al tema OVNI, al tema de lo paranormal, el tema de lugares de fuerza, lugares energéticos, donde existen puertas dimensionales, donde son los lugares donde se ven sirenas en el Perú, donde se ven chuiachakis, muquis, tunches, donde es donde hay mayor cantidad de vistamientos ómnibus, hot spots, zonas calientes, el Perú es un dechado de fenómenos paranormales y de misterios, de hecho, cuando uno ve la marca Perú, es decir, esta marca simbólica, a uno le viene a la cabeza los símbolos de Caral, los símbolos de la línea de Nazca, le viene la palabra misterio, porque el Perú es eso, es uno de los pocos países a nivel mundial que se puede autocalificar, y calificar por propios extraños, como no, como uno de los países más misteriosos y enigmáticos del planeta Tierra, es un país en primer lugar milenario, es uno de los siete países donde surgió la civilización, junto con China, con Egipto, con la India, con Mesoamérica, el mundo maya, el Perú es un país que además tiene una gran biodiversidad, estuvimos ayer haciendo el programa sobre nuestra investigación en la reserva natural Tambopata-Candamo en Madre de Dios, y unos testigos de algo que nosotros siempre habíamos leído, la gran biodiversidad, y es también, tiene una gran diversidad de misterios. Esta noche queremos recoger el testimonio de, y la opinión de nuestros miles de oyentes que están escuchándonos ya sea en Ancashimbote, o en Cajamarca, o en Iquitos, o en Cerrepasco, en Pucalpa, en Huancayo, en La Merced, los que están en Mamazonas, Bagua, Chica, los que nos escuchan en Andahuay, Las Praderas, Los Helajes, los que están aquí en Lima, Ciudad Capital, e invitarlos a que en esta noche fresca de verano se junten, ¿no es cierto?, a la familia, los chicos, las chicas, los amigos, la patota, la collera, los niños con sus padres, los padres con sus hijos, los hermanos con la hermana, la hermana con el hermano, ¿no es cierto?, etc., 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 para escuchar, bajo la luz de la luna, aunque creo que no hay luna esta noche, este, el programa Viaje a Otra Dimensión, ¿no? pueden salir al patio, pueden subir a esas azoteas, pueden de repente llevar la radio al parque, o de repente si están en uno de los campamentos, ¿no es cierto?, en el sur, pueden salir al balcón, o pueden quedar simplemente en su sala, agarra, prenden el televisor o prenden la radio, de repente si quieren, pueden apagar las luces, más fresquito es, y de repente acompañados, bueno, ¿no es cierto?, de un tecito con limón, para las personas mayores, de repente, por ahí, de una gaseosita, de una chichita, escuchar a estas tres horas de Viaje a Otra Dimensión, que lo va a entretener, y le va, a alguna manera, a divulgar, de un punto de vista cultural, los misterios del Perú, porque sí, los misterios, los mitos y las leyendas, forman parte del patrimonio inmaterial de la nación, el chuyachaki y el tunchi, tiene tanto respeto, debería tenerlo como el señor Chipán, o la dama de Ampato, claro, uno desde el punto de vista arqueológico, pero otro desde el punto de vista de los misterios, porque cada monstruo ancestral del Perú, refleja de alguna manera nuestra cultura, la cultura de la Amazonía, la cultura de las comunidades andinas, ¿no es cierto?, toda una cosmovisión, que no lo tienen otros países, y que vienen aquí, al Perú, yo he estado, yo he estado como de ciertas días, allá en Tampopata, y era curioso, porque la cantidad de turistas, eran mayoritariamente europeos, suecos, alemanes, franceses, y peoruanos, también, pero muy pocos, más eran, ¿por qué?, porque ellos buscan algo que no tienen en sus países, o ustedes creen que el bosque negro alemán, se parece a una manera, a Tampopata, candado, ¿no?, o el mayor bosque de secoyas de Estados Unidos, puede comparar a la biodiversidad que tenemos aquí en Tampopata, o en Mamano, o en Pacaya, Samiria, o la belleza que tenemos, que tienen muchos países, se puede comparar a la belleza que tenemos en la reserva paisajística, Noryaullos, Noryaullos, Cochas Noryaullos, o sea, me refiero a Huancaya, ¿no?, o al Valle Sagrado de los Incas, o al Callejón de Huaylas, el Callejón de Conchucos, o al desierto de Ica, ahora, con este tema del Dakar, que es un, desde mi punto de vista, un poco cuestionable, porque hay que ver si es que se están malogrando, o se está, de alguna manera, puede haber aún daño a las zonas arqueológicas, un tema que está ahí, está ahí, ¿no?, entonces, esta noche, vamos a hablar acerca, de estos lugares animáticos, a través de ustedes, queridos amigos, que ustedes nos llamen, me digan, bueno, miren, yo estoy acá, en Bagua Chica, y acá en Bagua Chica, hay tal cosa, se ve tal cosa, y tienen que ir a tal sitio, donde se pronuncia tal fenómeno, ¿no?, o de repente, me pueden llamar en Cerrepasco, ¿no?, que le dicen, bueno, en Cerrepasco, yo, cerca a las minas, hay unas lagunas, a más de cinco mil metros de altitud, donde ven sirenas, que sirenas, que o las sirenas, no está relacionado, con el tema tropical, uno siempre, se imagina, el mural, de la cevichería, donde se ve las sirenas, alrededor de palmeras, ¿no?, en un ambiente selvático, tropical, o caribeño, no porque, acá en el Perú, yo he tenido testimonios, muchos testimonios, de ingenieros de minas, que han visto sirenas, a más de cinco mil metros de altitud, en la zona de Cerrepasco, en el lago Junín, etc., entonces, esta noche, vamos a hacer este tema, ¿no?, propiciando de una manera, que de repente, ahora que estos meses de verano, aún muchas personas, tienen vacaciones, y los chicos están de vacaciones, pueden hacer saltos, a veces no es tan caro, queridos amigos, ¿no?, es cierto, hacer turismo en el Perú, ¿no?, hay muchas formas de hacer turismo, hay hoteles para todos los precios, la comida es relativamente barata, o sea, entonces, vamos a propiciar el turismo de los misterios, que es un turismo que acá no se explota, se habla del turismo arqueológico, el turismo vivencial, nosotros en el año, en octubre, en noviembre de 2008, empezamos a hacer las, los programas desde los cementerios, en ese momento, no había visitas a cementerios, nosotros empezamos a hacerlo, y nos alegra, ¿cómo no?, que ahora, después de tantos años, ahora hay visitas al prehíritas, Teron Maestro, hay en el cementerio en Arequipa, en el Cusco también, etcétera, ¿no?, así que esta noche es el tema que nos cita, turismo de los misterios, los lugares más animátricos del Perú, pero esto primera, después de la pausa, vamos a, a esta primera hora, abrir la central de Radio Capital, para que ustedes se conecten con nosotros, y nos cuenten sus propias experiencias personales, ¿qué les parece?, 8 y 18 de la noche en todo el Perú, ya regresamos en viaje, a otra dimensión, a través de Radio Capital, Capital TV. Hola, soy Antonio Nichoi, este es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión, importa en esta noche fresca, de verano, transmitiendo en vivo y en directo, este, nuestro programa esta noche, los lugares, turismo de los misterios, los lugares más animáticos del Perú, vamos a abrir la central de Radio Capital, para que esta primera hora, como siempre hacemos el tema libre, nos cuenten aquella experiencia, que hayan tenido con lo desconocido, de índole personal, personalísima, ¿no?, con el tema de los misterios, del tema de, del fenómeno ómnibus, casa encantada, llámenos, 212-5353, 212-5353, la línea gratis de provincia, 0800-24802, 0800-24802, tenemos una llamada, una llamada, la primera llamada, del segundo programa, del año, 2018, aló, muy, buenas noches, buenas noches, doctor Antonio Choy, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, muy bien, ¿con quién tengo el gusto?, con el señor Rafael, ¿de dónde nos llamas Rafael?, de Vía del Salvador, muy bien, cuéntanos Rafael, ¿qué tal?, ¿qué novedad es?, bueno, sucedió el día 31, ¿qué pasó?, de diciembre, ¿cómo se llama?, a eso de las 11 de la mañana, ya, en Vía del Salvador, a la altura de, en la avenida del Sol, con César, eh, perdón, avenida Sol, con la ruta B, ¿ya?, ¿qué pasó ahí?, eh, estaba yo manejando, ¿ya?, y de cuanto vi, ¿cómo se llama?, parecía que era, eso que queman los chicos, esos muñecos, o globos que estaban volando, se apreciaba en la parte superior, ¿en el cielo?, pero, como seguí manejando, sí, eh, se fue acercando, se fue acercando, y, como que estaba descendiendo, y, descendió, ¿ya?, y cuando descendió, sí, era como se llama, como una persona, ah, caramba, vestido, como se llama, con un traje de color rojo, eh, tenía como de los astronautas, ya, eh, eso que se ponen, arriba, pero todo era, como un, como un casco, este, como un casco, Rafael, sí, con rojo oscuro, ya, eh, era una persona, más o menos, si fuera persona, sería más o menos, como un, una persona, eh, estatura, más o menos, de catorce años, más o menos, no era tan alto, un metro cuarenta, un metro cincuenta, algo por ahí, y no era, no era grande, yo lo llegué a ver, ya, bien de cerca, porque lamentablemente, yo estaba pensando en otras cosas, ya, y ni siquiera le presté atención, pero, cuando se acercó, ya, ya me asusté, porque, no solamente yo, era a otras personas que me lo vieron, era, era como si fuera, una persona, sí, o un muñeco, o un robot, no sabría cómo explicarlo, ya, brillaba, de color rojo, ya, y volaba en forma, de, cuando uno está parado, sí, así, y tenía, en la parte, ¿cómo se llama?, trasera, tenía como si fuera, una mochila, algo así, grande. Una mochila, dime una cosa, eso ha sido, ¿cuándo ha sido?, ¿qué día ha sido eso, Rafael? El treinta y uno de diciembre, no lo vi yo solo, lo vieron bastantes personas. Treinta y uno de diciembre, a las once de la mañana, en la Avenida del Sol, por la ruta B, ¿en qué parte de la Avenida del Sol, este, Rafael, más o menos? Como quien se va para, a ver. Más o menos, ¿qué barrio?, ¿qué sector?, ¿qué zona? Lo que pasa es que, este Cero, muy bien, ¿conoces?, se comenzó a elevar de nuevo, y como la gente lo estaba mirando, y yo también me detuve con el carro, no pude, tampoco, los carros estaban detrás, entonces, se elevó más, y se fue como quien se va para la zona industrial. Ya, para la zona industrial. Pero se elevó alto. Ya. Yo no creo que sea, a mí más me parecía un, como si fuera un robot, un robot, un muñeco, un robot. No podría ser, Rafael, no podría ser un drone, ¿no?, estos aparatos que tienen hélices. No, 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 de rojo, rojo, oscuro, y tenía un casco, y, ¿cómo se llama?, eso es lo que, cuando se dio cuenta que lo estábamos mirando, se elevó. Dime una cosa, Rafael, tú estabas metido en tu carro. Yo estaba en mi carro. ¿Y tú, tú frenaste, frenaste para verlo bien, o, últimamente seguiste en tu camino? No, me detuve. Te detuviste. Dime. Me detuve, y toda la gente estaba atrás mío. ¿Cuánta gente crees que habrá visto, esta cosa, este ser que estaba ahí? ¿Cuánta gente cree que? Por lo menos ocho personas, más o menos. Ocho personas. Ahora, bueno, treinta y uno cayó, ¿qué día cayó treinta y uno? Este, no recuerdo en este momento, pero once de la mañana, en plena avenida, en Bielsa, debe haber muchísima gente, ¿no? Mucha gente. No había, estaba vacío prácticamente, había esa cantidad. Ya. Yo, como se llama, estuve ahí, y no solamente yo, había tres personas. Dime, Rafael. A mí, yo solamente lo que pude ver. Lo que pudiste ver. Me agarró en mi cuarto, de hora. Claro, no, yo sé, nadie espera algo tan raro. Este, Rafael, como que a cuántos metros, este, bajó este, este ser, aterrizó, tú dices, como que a cuántos metros de ti, de tu carro, de tu carro. Sí, a mi carro, a mi carro, a mi carro, estuvo, como si yo estuviera mirando el, a mi carro, pues, ¿Diez metros? Tres metros, cuatro metros. Ah, cuatro metros, acostadito nomás. Lo vi completo, 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 no se dejó, no vi cara, era como si hubiera un casco. Un casco. ¿Y la ropa cómo era? ¿La ropa cómo era? ¿Era como de uniforme? Era rojo, todo era rojo. Pero era como una camisa, pantalón, era como un uniforme, era como... Parecía como si fuera metálico. Y eso es lo que me sorprendió, pero todo, o sea, yo lo vi casi completo. No he visto... ¿Y movía la cabeza, movía los brazos, movía los dedos? No, solamente movía su, ¿cómo se llama? la parte, ¿cómo se llama? de, de, ¿sabes como si para elevarse? Sí. Se levantaba nada más. Y por eso me parecía como un robot, no sé qué sería. Qué extraño. Pero no era un dron, lo vi completito. Yo entiendo. Yo entiendo también igual que era un globo o algo, pero no era globo, porque se acercó a mi, a mi carro prácticamente. Vamos a pedir a, a nuestro operador esta noche, Alejandro Pérez Perrito, para lanzar el ROA. Nunca hemos lanzado un ROA sobre el avistamiento de un humanoide. Siempre hemos lanzado ROA con respecto a un, a un objeto valor no identificado, un ovni. Es más, me he tomado la molestia de buscarlo en internet. ¿Y? Y no he visto. Nada parecido. Un video, nada más he visto, pero no es, es parecido, pero yo era de color rojo. Rojo. Ya, mira, entra a, tú entras a internet, a YouTube, pon humanoides voladores, humanoides volador, humanoides voladores. Pon un humanoide volador, Perú, por ejemplo. Hay varios videos, hay como 18 videos de gente que ha grabado estos seres, pero de color rojo la primera vez. Rafael, es muy interesante, quiero que, dejes en el interno, dejes tu teléfono con mi productor, José Luis de Sousa, y lo que vamos a hacer siendo las 8 y 28 de la noche vamos a lanzar el ROA. ROA. Red de observación aeronómala. Bien, queridos amigos, siendo las 8 y 28 de la noche lanzamos y activamos la red de observación aeronómala, el ROA, para que todos y cada uno de nuestros televidentes y oyentes estén activos para la vigilancia de los cielos, pero sobre todo en este caso muy particular, es la primera vez en estos nueve años que nosotros lanzamos un ROA con respecto al avistamiento de humanoides. El día es 31 de diciembre, queridos amigos, 11 de la mañana en la avenida El Sol, la ruta B, se vio a una especie de un ser de apariencia antropomorfa, un humanoide, nuestro testigo Rafael, dice que lo ha visto, más o menos 8 personas lo han visto, ha visto a 4 metros, era como de color rojo, tiene una suerte de mochila, tiene una estatura como de 1 metro 50, 1 metro 45, como un muchacho de 14 años, totalmente cubierto, tiene una especie de casco, no se le veía el rostro, de apariencia metálica, que aterrizó y luego estuvo unos instantes ahí en esa zona de la avenida El Sol en Villa El Salvador y luego se elevó en dirección hacia la zona industrial. Por favor, si es que alguien de nuestros oyentes tiene alguna noticia con respecto a eso, estaría corroborando de alguna manera esta información, porque claro, es muy importante y agradecemos a Rafael su testimonio, pero a nosotros nos interesa pasar a otro nivel y que el nivel de la verificación, el nivel de la veracidad, y eso solamente se logra en la medida que aparezcan otros testigos que hayan visto en ese lugar o en alrededores de ese lugar este avistamiento humanoide. muy interesante, muy interesante, así que está activado el ROA para este y cualquier otra cosa que suceda esta noche en cualquier parte del Perú, en Lima, Ciudad Capital, como no, pero en cualquier parte de nuestro querido Perú, que estamos siendo escuchados vía multiplataforma, radio, televisión e internet. Gracias Rafael, está activado el ROA ocho y treinta de la noche, pausa, regresamos. Hola, soy Anthony Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa, justamente hay un gran oyente del programa, José Talaverano, que tiene una cuenta en YouTube de Misterios, que nos acaba de enviar material acerca de un avistamiento ovni, así que vamos a revisarlo José con sumo cuidado para ver de qué se trata. Gracias mi querido amigo, José Talaverano. Y me ha quedado esto de este ser rojizo, o sea, si alguien ha tenido una noticia de este avistamiento que nos ha comentado nuestro oyente Rafael, está activado el ROA, le rogaría que se comunique, nos llamen al 212-5353, si de repente les es un poco difícil, me pueden escribir a ovniperu333 arroba yahoo.com, ovniperu333 arroba yahoo.com, y bueno, ojalá que que podamos tener algún tipo de noticia con respecto a este tema. Una llamada, aló, muy buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tuvo el gusto? ¿Cómo está, doctor? Soy la señora Vanessa. Señora Vanessa, buenas noches, ¿de dónde nos llama? ¿Cómo está, doctor? De San Miguel. De San Miguel. Cuéntenos, doña Vanessa, ¿qué tal? Ay, sí, doctor, para contarle una experiencia que yo he tenido, ya más o menos era hace, ay, ¿qué podremos decir? Nueve años. Es una experiencia, se podría decir, paranormal. Ya. Eso ocurrió en Trujillo. En Trujillo. Yo soy, yo soy de, de Trujillo. Ajá. Este, bueno, nosotros, con mi familia, al que bata, al que hablábamos una casa. Ya. Bueno, en realidad, era una casa, pero estaba dividida por, en tres pisos, ¿no? Ya, muy bien. Y en medio de las habitaciones había como un tragaluz. Ya. Que daba para los tres pisos. Ajá. Entonces, fue una vez una noche, ¿no? Este, bueno, yo pues, chiquilla, ¿no? Este, siempre estaba ahí con la música, con los audífonos. ¿Cuántos años tenía Vanessa en esa época? Ah, yo tendría, pues, doctor, veinte años, más o menos. Ah, ok, ok, ok. Este, y bueno, y, y, bueno, en eso estoy escuchando música, que eran más o menos a las once de la noche. Once de la noche. y, y cuando, bueno, digo ya, voy a, a descansar. Sí. Apago la lámpara de mi cuarto, pero afuera, justo había una super luna. Ya. Y como había este tragaluz, pues, se veía todo como si, como si, si estuviera, pues, este. Como si fuera de día. De día, ¿no? Porque era bien, bien, bien fuerte la luz de la luna. La luz de la luna entraba a su cuarto, y estaba usted la luz apagada, pero igual. en la habitación. Ajá, bueno, entonces, bueno, pues ya no, me acuesto, pero bueno, este, obviamente, cuando uno, recién se acuesta, pues no, no estás totalmente dormida, ¿no? Entonces, intenté acostarme para un lado, para el otro lado, y cuando de ahí, volteo, ¿no? Para acostarme de la mano, se puede decir, izquierda, ¿no? A la izquierda, y veo totalmente, se ha diseñado ahí, la sombra de una persona, solamente la sombra, con el som, con un sombrero grande, una sombra negra, con un sombrero, era como un hombre, se podría decir, casi de metro ochenta. Un hombre alto. Alto, al pie de mi cama. Con un sombrero, ¿qué sombrero? ¿Ese tipo vaquero? Un sombrero antiguo. Como de los, de la gente antigua, del siglo diecinueve, sombrero de copa, que llamaban, o de vaquero. No, con un sombrero de copa, era, doctor. Ya. Sombrero de copa, grande, y era con, era un hombre, o sea, era la silueta de un hombre. La silueta de un hombre. Parado ahí. Parado al pie de mi cama. Ah, Entonces, yo lo que he hecho, yo me moría de miedo, porque yo estaba despierta, o sea, yo, porque yo digo, no, si hubiese sido la parálisis de sueño, pues yo no, no me puedo mover. Claro. Pero no, doctor, yo me he movido, y me he puesto para el otro lado de mi cama, y es más, me he puesto boca abajo. Ya. Como para decir, ya no quiero ver más, este, y, y me he puesto a rezar. Ya. Entonces, al momento que he estado rezando, doctor, que esto es algo que nadie me cree, que no es verdad. Ya. Yo me he elevado. Se ha elevado. Sí, yo me he elevado. O sea, yo pienso que es este ser, no sé, porque, obviamente, este, he visto yo mis brazos caer. Ya. He visto mis brazos caer. ¿Cuánto se ha elevado de la cama? Me habré elevado, pues, doctor, será, no sé, se podría decir, medios, o sea, 30 centímetros. 30 centímetros. O sea, yo he visto mis brazos caer. Caer. Eso es lo que yo he visto. Ya. Luego de eso, o sea, habrá sido segundos. Ya. Luego de eso, como yo he seguido rezando. Y estaba despierta, estaba rezando. Yo estaba despierta. Estaba despierta, estaba asustada, con la sombra parada ahí, con el, este hombre como, y usted se elevaba. Ay, qué cosa es. Sí, entonces lo que, pero habrá sido pues segundos. O sea, me he elevado, he visto mis brazos caer, y habrá sido como, no sé, segundos, 10 segundos, 5 segundos, no sé, no podría decirlo. Y cuando de ahí de nuevo, he vuelto a estar en mi cama, ¿no? En la cama. Pero así suavemente, no ha sido el. No, que cayó, cayó, puaj, no. No. Suavemente, fue posada. Así como, como me debo, o sea, y bajé también, ¿no? Ya. Entonces de ahí he seguido, he seguido rezando, y cuando ya, cuando ya más o menos, pues habrá pasado, no sé cuánto tiene, o minutos, he vuelto a voltearme, y ya no estaba. Ya no estaba. Ya no estaba. Ya no estaba. Entonces, bueno, yo me quedé así, pues impactada, ¿no? Sí. Pero realmente, como yo tengo mucha fe en Dios, y el rezo que yo hice, yo de ahí, pues me sentí un poquito mejor, o sea, más tranquila, porque ya no vi nada, y eso de ahí solamente me ha pasado una sola vez. Una, eso la quería preguntar, solamente le ha pasado una sola vez, no se ha vuelto a repetir. Una sola vez, doctor, sí, y fue en esa casa donde, digo, que nosotros alquilábamos. En San Miguel. Ahora, dígame... No, eso fue en Trujillo. Yo vivo ahora acá en Lima, en San Miguel. En San Miguel, en Trujillo. Ahora, señora Vanessa, ¿qué piensa usted en su intuición femenina? ¿Qué piensa usted quién era ese personaje? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se elevó? ¿Por qué le evitó? ¿Qué cree esto? ¿Estos años han pasado? ¿Qué evaluación puede hacer? ¿Qué piensa que ha podido pasar? No, no se podría saber, doctor, porque yo nunca había visto eso. O sea, había escuchado, usted sabe que en el norte siempre hay historias. Claro, claro. Y, bueno, hace mucho tiempo, a una, a una, bisabuelita, que vivía también un poco cerca de donde yo alquilaba. También, bueno, siempre nuestros padres nos cuentan, ¿no? Las historias. Claro. Y, al menos yo, yo sí escuché que ella había visto, ¿no? Pero ella vio a un hombre con la misma, ¿cómo se dice? Con el mismo sombrero. Ajá. Pero que el hombre avanzaba, o sea, avanzaba mientras caminaba, iba creciendo. Iba creciendo. Entonces, así, ¿no? Pero es lo único que yo he escuchado, o sea, claro. Y si es con relación a este personaje, ¿no? Ahora, claro, señora Vanessa, o sea, el tema de la aparición de los visitantes de dormitorio, que es el tema que podría vincularse a lo que usted está contando, este, y dentro de esos visitantes de dormitorio, a los dominados hombres con sombrero, es tan, es un fenómeno tan esparcido, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, que inclusive se le da un nombre a ese personaje, ¿no? Se le llama el hat man, o sea, el hombre con sombrero, ¿no? El hat man, ¿no? algo, algo, algo también en internet. ahora, la naturaleza de este fenómeno, no, todavía no se ha, no se ha determinado, ¿no? Si eso está vinculado a espíritus, o está vinculado a seres que vienen de otras dimensiones, pero lo que yo veo, es diferente en su relato, o sea, Vanessa, es el tema, de que no solamente se paró ahí, y la asustó, y es lógico que eso haya pasado, sino de que la haya elevado, o sea, que haya elevado, ahora, lo que a mí se me ocurre, la posibilidad, es que de repente, no es que usted se haya elevado, sino haya habido una especie de, de desdoblamiento, que su alma es la que se haya elevado, o usted se vio que su cuerpo se elevaba. Yo, doctor, vi mis brazos, colgando, yo lo sentí, pero por el mismo miedo, o sea, no hice nada de moverme, ni nada, o sea, estaba como que, y ese detalle, la verdad, señora Vanessa, es muy distinto a otros casos, porque cuando estas entidades se presentan ante uno, y espero que esta noche, mucha gente que está escuchando el programa a oscuras, ya sé, ya supongo como deben estar, sintiendo miedo, espero que esta noche, que el mismo hat man se les presente en sus cuartos, este, no hay una interacción, o sea, no hay una influencia, en que, en que lo muevan, o lo, o lo toquen, o lo, o lo eleven, no, eso no hay, lo que hay, se presentan ahí, uno se asusta, cierra los ojos, y ya, ya ni está, pero en este caso, o sea, que haya elevado su cuerpo, o sea, haya habido una interacción material, como algo que la cargara, esto ya es diferente, ¿no? y bueno, dentro de todo, lo importante es que no se haya vuelto a repetir, ¿no? No, doctor, gracias a Dios, no. Claro, ¿no? Pero más allá de eso... Sí, en esa casa, y bueno, solamente en realidad esa experiencia la tuve yo, ¿no? Porque ahí también, pues, vivían mis padres, mis hermanas. ¿En qué casa penaban, señora Vanessa? La verdad es que era una casa alquilada, ¿no? Vivía mucha gente ahí, pero no, yo, bueno, que escuchara, nunca nos comentaron nada de eso. No, nada de relación con la casa, entonces. Son esas apariciones que vienen, que mire, en lugares en los que nunca ha penado, nunca ha habido fenómenos paranormales ni nada, nunca ha sentido pesado, hay ese tipo de apariciones, ¿no? Que aparecen en los cuartos, ¿no? Y como vuelvo a repetir, su naturaleza también es un gran misterio, ¿no? Se podría especular acerca de qué fue lo que en realidad le pasó, pero lo que a mí me llama la atención, y es una cosa que yo no he visto o no he escuchado antes, es que le hayan elevado, ¿no? Y qué relación hay con respecto al tema de la defensa psíquica que usted hizo, me refiero a defensa psíquica cuando usted se puso a rezar, se puso a orar, ¿no? Ahora que estamos en este día, estos dos días, este día 6, 7 de enero, que es el día de las revelaciones, que es el día de la epifanía, ¿no? Desde el punto de vista católico, que se dan muchas revelaciones en estos días, interesante lo que usted nos ha contado. Muy bien, este, señora Vanessa, bueno, muchas gracias por haber compartido esta historia, francamente alucinante. Gracias por su llamada. Otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Y con la señora, con la señora Berta, soy de Chiclayo. Ah, muy bien, señora Berta, un saludo para toda la gente de Chiclayo que nos escucha a través de... Bueno, nos escucha. Mire, yo vivo... Sí. Frente... Sí, lo escucho. Frente al aeropuerto. Ya. De Chiclayo. De Chiclayo. Entonces... Sí. Bueno, tengo varias experiencias, pero la... una de ellas yo se la voy a dar. Sí. Yo, mi dormitorio, hay una ventana. Ya. Entonces, yo estoy acostada al lado de la ventana, entonces... Ajá. Me despierta una... como que... como que si fuera arena. Arena. Entonces, como que si fuera arena, abro los ojos y era como escarcha que caía en la ventana. Ya. Pero no caía así cuando uno tira el... el arena y cae, ¿no? Sí. Sino venía así aquí como una cortina. Ya. De diferentes colores, así, así, ¿no? Así. Entonces, yo miro y digo, ¿qué? ¿Qué es eso? Entonces, me paro. Ajá. Y la ventana tiene una línea. Entonces, yo miro así y veía una luz. Una luz. Que se iba así para acá, derecha, izquierda. Ya. De frente y así. Ya. O sea, pasaba hasta la nube, créanme. Ya. Y volví a regresar y volví a ir, ¿no? Y dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Y me quedé pensando y nuevamente yo pensé, digo, es mi idea. Sí. Y comienzo otra vez a la línea que tiene la ventana. Sí. Para ver, a ver, si es mi idea. Y no, 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 si iba para allá, para acá. No era su idea. Era una luz que estaba ahí en el cielo. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. ¿Y qué pasó? Bueno, esa fue una de mis experiencias. Ahora, señora Berta, ¿esa ventana da hacia el aeropuerto? ¿Cuánto? No. No. Ah, ok. No, 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 no. No. Estoy como a unas diez cuadras. Ah, ya, ok. No veo el aeropuerto, no veo. Está cerca. Ok, ok, ok. No se ve luz, no se ve nada. Bueno, no. Ok. Sería más o menos las tres de la mañana, dos y media de la mañana. Ya. Esa fue la primera experiencia. Ya. Después, en otra oportunidad. Sí. Nuevamente. Me despierto. Sí. Y entonces, estoy yo así, la verdad, despierta. Sí. Veo que hay dos personas que me cogen de los brazos. ¿Dos personas? Sí. Este, vestidos de blanco. Ya. Vestidos de blanco. Ajá. Pero mientras me cogían los, así, así, bueno, como que estoy cogiendo en el brazo los dos. Sí. Este, voy, voy subiendo una luz así para arriba, ¿no? ¿Qué? ¿Dos personas la estaban elevando, sacándola de su dormitorio, digamos? Bueno, ¿cómo me explico? No estaba consciente, pero mi cuerpo estaba, yo no sé, no le pude explicar en ese momento qué es lo que se... Sí, 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 ya, yo más o menos lo entiendo. Sí. No sentí miedo, no sentí, no más, bueno, me guié. Ya. Entonces, ¿sabe qué? Sí. Me cogían los dos personas, eran hombres. Hombres. Vestidos de blanco. Ya. Y seguía una luz, ¿no? Pero así para arriba, para arriba. Y mientras yo caminaba, vi los siete pecados capitales. Ajá. La gula, la pereza, la llira. La lujuria. O sea, yo no más, o sea, yo no más, con la vista miraba así, así, para allá, para acá, porque no me podía movilizar. Ya. Ajá. Entonces, no me van a creer, cuando ya llegaba así. Sí. Yo por eso digo, por el aeropuerto vivo, como que me voy más o menos por... Yo voy a decir la distancia de Cajamarca. Ya. Ya más o menos esa distancia de... Entonces, desde ahí veo un platillo volador. Así. Entonces, ya que más o menos a media cuadra, por decir, estoy dando la distancia. Sí. A media cuadra, yo vi que ya escalinata, vi esa... Esa... Como una entrada. Esa platilla. Una entrada del platillo. Del platillo. Entonces, yo tengo cuatro hijos. Ya. Entonces, yo dije, ay, no, mis hijos. Ajá. Entonces, fui de regreso. No sé, pero así, a la luz del... Ya estuve en mi casa. Entonces, después, yo veía a mis hijos ahí tranquilos y dije, yo quería nuevamente regresarme y ya no pude, ya. Ya no pudo. Ya. Parece que usted tuvo una suerte de experiencia mística. Una suerte de experiencia religiosa. Te cuento. Yo tengo varias experiencias. Ya, ya, ya. Muchas, muchas. Ya. Yo me gustaría conversar con usted así en el interno. Ya, ya se viene aberta. Mire, vamos a hacer una cosa. Tenemos que hacer el corte. Déjenos su teléfono en el interno y a ver si de repente le ponemos una llamadita para conversar personalmente sobre ese tema. Claro, es una experiencia religiosa, una experiencia mística, como usted me cuenta, pero que tiene elementos interesantes, ¿no? Porque hay elementos, según usted me cuenta, que ha visto una suerte de objeto valor no identificado. Dentro de las experiencias místicas siempre hay elementos que a veces no coinciden con lo que uno podría pensar dentro de un contexto religioso. Ya es un contexto ufológico, pero nosotros escuchamos muy atentamente las experiencias humanas porque eso nos enriquece y nos enseñan acerca de la realidad de lo que somos los seres humanos y nuestra relación con lo espiritual, ¿no? Así que, señora Berta, déjenos su teléfono en el interno y luego a ver si hay la oportunidad para que me pueda contar, ¿ok? 8.50 de la noche en este programa de Viaje a otra Dimensión, ya saben, el tema de esta noche, turismo de los misterios, los lugares más enigmáticos del Perú. Con todo eso, más adelante. Ya regresamos. Hola, no es el programa Danzas y Canciones del Perú, no, 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 tampoco es el, este, que, no, no, tampoco, tampoco. Es el programa Viaje a otra Dimensión que justamente ha puesto este contexto musical de ese charanguito, ¿no? Ahí está. Porque el tema de esta noche justamente es turismo de los misterios, los lugares más enigmáticos del Perú, ¿no? O sea, uno podría visitar el Perú y hablar de este tema, pues, horas de horas, ¿no? Yo soy un, como todos ustedes también, seguramente, un enamorado de nuestro querido país, del Perú, y de la potencialidad que tiene en cuanto al turismo y misterios, por ejemplo, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, Cajamarca, ¿no? Un Bemayo, ¿no? La zona de los frailones, una zona energética, una zona de un gran poder místico energético. Por ejemplo, hay un canal, ¿no es cierto?, de Yacanora, ¿no?, en donde haya habido tal destreza hidráulica que el antiguo poblador de Cajamarca ha hecho que el agua transcurra en sentido contrario a la gravedad, ¿no? O sea, digamos, si es en bajada, el agua tiene que bajar, atrás del canal, ¿no?, pero ahí no. Ahí lo que pasa es de que va en sentido contrario, sube el agua, ¿no? Y esto es mediante unos mecanismos hidráulicos, ¿no? Esto es en Yacanora, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? O si uno quiere hablar de bosque de piedras, pues, ¿no?, en bosque de piedras de Guayay, ¿no?, en Cerro de Pasco, ¿no? Donde todos los años hay un festival llamado Rural Tour, ¿no? Yo he oído varias oportunidades ahí, es precioso, no solamente el contexto paisajístico, geográfico, de este bosque de piedras de Guayay, a una altitud de más de 5.000 metros de altitud. Ahí hay una zona de avistamiento somni, además, y hay una zona llamada el Centro Energético, ¿no?, en donde la gente se sienta a hacer meditación y siente una energía que viene del espacio, muy claramente, ¿no?, y bosque de piedras de Guayay, ¿no? Hablando de bosque de piedras, bueno, Marcahuasi, por ejemplo, ¿no? Aquí ya hemos hablado largo y tendido acerca de las puertas dimensionales que hay en Marcahuasi. Y así, por el estilo, el Perú tiene, pues, una serie de riquezas de centros energéticos muy interesantes. Hablamos de poco, por ejemplo, de Huánuco, acerca de la zona de Cotosh, ¿no?, que es zona también de avistamiento somni. Y dentro de Cotosh, el templo de las manos cruzadas, está este centro magnético, que es un punto energético en el cual uno se para, se para encima de ese punto energético, y siente como si estuviera encerrado en un cuarto, a pesar de que no hay ninguna pared, porque uno está al aire libre, ¿no es cierto? Y, pero se siente cuando dice, hola, y siente el retomar, hola, 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 o sea, como si estuviera encajonado, ¿no? Y este fenómeno también tengo entendido que hay algún lugar parecido en México, pero acá en el Perú muy poca gente conoce este centro energético de Cotosh, ¿no? Y todo lo misterio que hay allá, ¿no? Así por el estilo, pues, son los lugares más enigmáticos del Perú. Bueno, vamos a escuchar otra llamada. Aló, muy buenas noches. Hola, hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Absalón. Absalón, ¿de dónde nos llamas? Estoy llamando de Manchay, pero estoy de Cajamarca, estoy de una experiencia de Cajamarca, no de experiencia de Cajamarca, pero voy a contar una. A ver, Absalón, te escuchamos. Sí, pero esa es una experiencia de Cajamarca. Absalón, disculpe, tú estás hablando con el, creo, con el mano libre, habla directamente al teléfono, porque se escucha, no se escucha bien tu voz, este, estimado amigo. Ya, estás con altavoz, es un rostito. Ah, sí, bájalo. Ahora sí, directamente, no en altavoz, directamente. Ya, ya, ¿sabes qué? Mira, en Cajamarca hay muchos, muchos avestamientos ahí de OVNIs. Ajá. San Marcos. San Marcos, sí. Ya hablo de San Marcos. Definitivamente. Y mire, el año pasado fue, el año pasado, y yo, ahorita estoy llamando a Lima, pero estoy de San Marcos. Ya. Ya, entonces, mi mamá sufre de asma. Ya. Y no camina muy bien. Espacio, lento. Ya. Estaba de San Marcos, saliendo a un barrio, La Guaya. La Guaya. Sí, caminando, caminando despacio, mi hermano camina muy bien. Yo me iba despacito, también, acompañándola a ella. Claro. Era más o menos, era las siete y media, ocho de la noche, más o menos. Ya. Ya, entonces, estábamos por una parte, más o menos, llegando a unos, a oscuro ya. Ajá. A casi, a La Guaya, sí, a un barrio. Barrio. Y entonces, yo miraba al cielo y parecía una luz, una luz, así como un globo que se, un globo de, de, de papel, ¿no? Que se, que vuela en el aire despacito, lento. Ya, el color rojizo. Rojizo, pero un poquito más claro. Ya. Parecía que estaba medio bajo. Ya. Yo, yo, pero no había ninguna fiesta, no había ninguna. Claro, porque cuando hay fiestas, lanzan estos globos de papel al aire, pues, ¿no es cierto? Claro, entonces, yo miré al cielo y le digo a mi mamá, le digo, mire mamá, mire, arriba en el cielo hay un globo. Ya. Yo, mirete. Ya. Y ella, no, miró, se paró y miró. Ah, el globo, hijo, me dice. Yo seguía caminando, pero yo seguía mirando al globo, al, al, al globo, supuestamente. Ya, supuestamente, ya. Y en un sitio, un sitio, llegamos a un puente. Sí. Y mi mamá me dice, hay que descansar, hijito, voy a descansar un poquito acá. Ya, sienta, mamá. ¿Qué, qué, 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 qué hora, eh, Absalom, qué hora eran, más o menos? Siete y media, ocho de la noche, más o menos. Ah, de la noche, ya, ok, ok, ya. Y entonces, y, eh, eh, lo seguía mirando arriba, paraba, mirando para arriba. Ya. Después me dice, vamos caminando, pero no. Y comienza a caminar, pero yo seguía mirando al globo arriba. Ya. Y entonces, pero me parecía que no era globo, entonces, de arriba, el, supuestamente globo, de arriba sale una luz como un foco, como un reflector, y me alumbra a mí. Ah, no te creo. Salió un, 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 de luz del globo, alumbrarte a ti. ¿Qué? Alumbrarme a mí, sí. ¿Qué? ¿Cómo se? De arriba, me alumbraron a mí. ¿Ya? Sí. ¿Y qué pasó? Me alumbraron a mí, y así un buen rato, mira nomás, te están alumbrándolo ahí. Ja. Y, ¿qué será, hijo? Él me mira para arriba, y justo, y alumbrándome. Y vuelta, apagaron el foco, y el globo siguió avanzando. Y eso no creo que sea globo, ¿no? No, pues. Y no era tampoco helicóptero, ni avión, porque es muy lento. había ruido, había bulla había sonido de motores nada de bulla ¿y luego qué pasó? ¿se iluminó a ti? ¿y luego qué pasó? alumbró, siguió avanzando siguió avanzando, siguió avanzando y se perdió así por los cerros que alucinante que alucinante Axalón algo inexplicable yo digo una cosa estaba hablando ahora de Cajamarca hace poco y San Marcos es una zona caliente tiene muchas investigaciones de San Marcos ¿tú conoces la zona? hay un cerro en San Marcos hay un cerro Campanorco ¿cómo se llama? Campanorco Campanorco creo que es, ¿no? sí, hay cualquier cantidad de avistamientos sí, eso es lo que me han dicho yo les cuento otra historia también que me pasó yo soy promoción del ejército promoción abril 84 y baja marzo 86 yo estaba más o menos un año en el cuartel entonces cuando yo estaba en el PB7 la PB7 queda en la parte detrás del cuartel arriba casi a la parte del cerro ¿en qué parte? ¿en Cajamarca también? en Cajamarca en Cajamarca ok, ok ahí yo estaba sirviendo ya o sea, un año ya de servicio estaba ya ya y estaba en el puesto de vigilancia en el puesto de vigilancia número 7 número 7 arriba en el cerro en el cerro, ya ya era más o menos a la una y media de la mañana una a una o una y media más o menos de la mañana ya yo estaba fumando cigarros estaba entonces ahí fumando cigarros como para que no me de sueño no de sueño despierto claro y entonces lo que pasó que yo o sea como dije o sea miraba para allá para acá con mi fusil y cuando en eso veo un blanco así que venían tres blancos ¿cómo tres blancos? ¿tres tipos vestidos de blanco? como tres personas así como blancos ¿ya? ya de la ahí en los baños de la linda así entonces ¿cuál? ¿aló? 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 ¿me escuchan? sí, sí te pido que no te muevas porque te mueves con el celular entonces ahí se va la voz ya ya ok me decías le digo alto y no hacen caso más o menos al día más o menos algo de 20 metros pero si medio oscuro lo agarró el cigarro lo boté a la caseta ya para que no vea porque si ponen cigarros si son terroristas me pueden disparar al cigarro y me cargaron claro y entonces le digo alto no se paran algo de 20 metros ya seguía avanzando seguía avanzando alto hago fuego nada al tercer alto alto y no se pararon ya estaba más o menos algo de 10 metros 10 metros de ti seguía avanzando pero rapidito avanzaban ya los tres los pasos escucharon tres personas ya se veía más claro porque por tel para arriba hay una luz que se ve clarito y ahí y se veía tres personas blancas se veía ya y entonces yo le digo alto hago fuego ya como ya le dije tres altos el primer disparo le paró al aire ya el segundo disparo le puse al piso ya y tampoco no se pararon no pararon estos 13 personajes no pararon y yo me puse yo me puse nervioso ya me puse nervioso pues si que este ya estaba el tercer disparo tenía que ser al cuerpo al no el primer disparo al aire al aire segundo a los pies ya el tercero al cuerpo lógico claro y entonces lo que lo que hice yo me puse primero puse el aire después al piso y después alto ya estaba a cinco metros el quito ya me puse nervioso y ahí lo que puse lo que puse yo como posible al toque lo barría al cuerpo me puse nervioso disparaste una ráfaga si una ráfaga una ráfaga al cuerpo al cuerpo de los tres C o personajes estaban ahí y que pasó porque la comunidad cacerina tiene 20 balas claro lo barría los tres así con la con el fusilo y ahí y pues el oficial de guardia de bajo el cuartel me dice CB7 ¿qué pasa? le digo hay tres personas por acá se le acercaban al lecho del alto y no se han parado y le disparaste y corrieron para arriba con unos receptores grandazos ya en la parte contra el cerro estaban solamente las plantas que se habían dejado huella de la bala ya se habían pelado las plantitas que estaban aquí contra el cerro ya y no había ninguna persona ni rastro ni sangre ni nada ¿y esos tres seres que estaban ahí tú es que eran? no había nada ¿no había nada? y el oficial de guardia buscando así con un receptorazo para allá para acá me dice vamos por acá vamos a ver por allá que hay por allá o se escaparon no pero estaba cerquita a los 5 metros y en eso que está así que estábamos así discutiendo que por acá por allá el TV8 vuelta de nuevo se de nuevo la bala o sea que estos tres seres estaban atacando a otro punto a otro puesto de vigilancia a otro puesto de vigilancia y también empezaron a escuchar en estos meses escuchando la ráfaga claro la tercera ganamos ¿qué es esto? había escuchado los balazos de puesto ya Granada y pues TV8 ¿qué pasa? le dice por acá hay tres personas le dice por acá le ha disparado sí a 5 metros estaba allá y le disparó el cuerpo y siguieron con la ráfaga y el pato nervioso y después ya se acabó tocamos todos por el cerro nada y al siguiente día yo me tocaba descansar me fue a la paz fuerte de vigilancia volví a mi cuadra en la tarde y al siguiente día a mí me encuentran en la cama sí en la cama me encuentran así muriéndome botando baba blanca baba blanca o sea te afectó muy bien el siguiente día allá de la que había hecho en la noche y me habían sacado una abrazada al campo y en la pista en la pista de desfila de desfila de allá afuera y el comandante y mis promociones ahí a la vuelta a mi vuelta mío y me dicen Velázquez ¿qué pasa? ¿qué pasa Velázquez? yo me despierto y los míos sorprendidos a mis compañeros a mi vuelta mío mirándome me había limpiado la boca el cuello que estaba con baba todoito blanca espuma espuma por la boca por el miedo sí yo me sentía ¿qué pasa? me levanté asustado también y me dice el comandante ¿qué pasa hijo? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no sentía nada no sentía nada y después pasó más o menos tres o cuatro horas ya me sentía me sentía con dolor de cabeza cualquier cantidad ya 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 y así bueno muy bien Axalón muy interesante lo que has contado acá disculpa me reí un poco porque acá ¿cómo es posible que está disparando y suene este me alcochito diciendo ay no te pases puedes estar muy serio qué interesante Axalón lo que has contado francamente alucinante claro algo que por ejemplo yo le cuento cualquier persona no me cree no me cree no es la primera vez sí tenemos que cortar Axalón gracias gracias por tu comentario déjanos también tu teléfono en el interno por favor estas interacciones de militares con fenómenos paranormales son bastante más frecuentes de lo que uno cree porque están preparados soldados corajudos preparados para defender la patria pero no están preparados para este tipo de fenómenos a veces que a cualquiera nos puede sorprender gracias mi querido Axalón y lo de San Marcos eso es otro level 9 y 6 de la noche pausa noticias y regresamos dios santo ha matado a Kenny hola soy Anthony Choi este es tu programa viaje a otra dimensión a través de capital tu opinión importa quiero mandar un saludo muy cariñoso a una sobrina en la que quiero muchísimo Kelly Delgado Hernández ella es una destacada publicista y un saludo para ella que en ese momento estás escuchando seguramente el programa en compañía de tu mamá de mamá Edith fue trabajo para toda la familia Hernández 9 y 10 de la noche y ya en breves minutos tenemos entrando en materia vamos a una cosa que vamos a hacer queridos amigos el día de ayer nosotros transmitimos la primera parte de la entrevista que hicimos al destacado escritor y investigador de misterios de madre de Dios justamente el biólogo Víctor Hugo Velázquez que sea ¿no es cierto? y hablamos acerca de las investigaciones que él había realizado en madre de Dios Puerto Maldonado alrededores con respecto al tema de la Yakumama que es un tema tan interesante estos monstruos lacustres que supuestamente habitan en la Amazonía y esta noche vamos a pasar a la segunda parte en la cual él habla más extensamente acerca del fenómeno ovni en madre de Dios porque es un tema que no se conoce mucho ¿no es cierto? y con él tuvimos una conversación interesante acerca de esta temática ¿no? el fenómeno ovni en madre de Dios hoy día justamente en Canal 7 vimos un reportaje que hicieron sobre la zona de Puerto Maldonado muy muy bonito ¿no? es una zona que también debería visitar estamos a una hora diez una hora quince una hora veinte de Puerto Maldonado por avión y con la interoceánica se llega rapidísimo además en fin hay muchas formas de llegar así que esta noche vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con el investigador de misterios Víctor Velázquez acerca del fenómeno ovni en madre de Dios también una llamada aló muy buenas noches soy buenas noches hola que tal con quito el gusto Fernando Zuluaga Fernando ¿de dónde nos llamas? de la Molina de la Molina oye Fernando qué alucinante ese ataque esos tres espectros fantasmas al cuartel ahí en Cajamarca ¿no? Sí justamente quería contarle sí que hace ya aproximadamente treinta y seis años que vengo teniendo avistamientos en costa sierra y selva yo por profesión soy geólogo ya y generalmente mi actividad ¿no? la desarrollo pues en el campo fuera de la ciudad claro y tuve un avistamiento en la zona de Cajamarca justo entre Hualgayoc y Llanacocha en lo que actualmente es la zona de Llanacocha Llanacocha de la mina Llanacocha de la mina claro ¿no? eso no solamente lo observé yo sino que usted sabe que uno de los principios de la ciencia es la observación claro éramos cuatro ¿no? tres geólogos más el conductor ya entonces ya habíamos avanzado o entrehecho nos regresábamos por tierra a Lima ¿qué hora eran este Fernando? siete de la noche estaban en una camioneta regresando estábamos en una camioneta Land Rover claro con una misión de trabajo del IGMED del Instituto Geológico Minero del Perú Minero Metalúrgico del Perú claro Minero Metalúrgico del Perú y entonces bueno ya todos se habían cansado de conversar tanto y llegó la noche era en el mes de diciembre el 22 de diciembre del año 81 que fue este el el segundo avistamiento en realidad que tuve pero que fue el más prolongado más prolongado porque duró 45 minutos wow ya y entonces yo vi en el borde del cerro si lo que aparentemente era un lucero que comenzaba a elevarse y a bajar ¿no? de manera sistemática entonces me llamó la atención porque luego de ver el lucero si que era de luz blanca luz blanca comenzó a cambiar de colores ah caramba de todos los colores rojo, azul, verde, lila, naranjado ustedes estaban en la camioneta y a lo lejos de los cerros veían este fenómeno luminoso si entonces este cuando pasó un momento le dijimos al chofer ¿no? que se detenga para poder este observar con mayor así detenimiento claro porque ya eh el aparato o sea el ovni comenzó a acercarse hacia el carro ah caramba pero no tan cerca en el sentido de la altura ¿no? ya pero si se veía que ya de la posición que tuvo que era kilómetros se comenzó a acercar y entonces el chofer como tenía temor si él no quería parar porque dijo no si yo paro con la energía me va a quemar el carro y nos va a hacer daño ya y yo le dije mira ya tenemos varios minutos observándolos claro y si nos quisieran hacer daño hace rato hace rato nos hubieran hecho daño claro claro y había una relación telepática telepática porque cuando teníamos mucho deseo de verlo el OVNI hacía movimientos quebrados ondulantes incluso velocidades luz y desaparecía luego volvía a aparecer al otro lado del carro adelante atrás así toda una interacción con ustedes toda una interacción pero lo que captamos era que cuando teníamos mucho deseo de verlo se alejaba y cuando nos manteníamos serenos serenos tranquilos se acercaba hasta que hemos avanzado prácticamente 45 minutos y llegamos a un lugar que era en La Puna a un lugar donde había una cabaña ajá y ya pues era había pasado 45 minutos era un cuarto para las 8 entonces lo convencimos al chofer para parar y bajamos bajamos de la camioneta ya y le dijimos detén la camioneta que vamos a observar ya y le tocamos la puerta para que haya un testigo más un testigo más a las personas que estuvieran dentro de la cabaña exacto en La Puna y salió un pastor ya y cuando cuando en eso se detuvo la nave yo calculo más o menos a la distancia ajá estaría pues máximo a 500 metros o sea medio kilómetro no tan lejos claro y se posó en el espacio se posó se detuvo ya comenzó a girar a rotar a rotar en una posición fija ya y comenzó a descender hacia nosotros y con una intensidad de luz muy fuerte ya y iba acercándose se iba acercando hacia la posición en que nosotros nos encontrábamos ya y el señor el de La Puna sí él dijo no esto no es esto no es un avión no es un helicóptero a pesar de sus limitaciones que él tenía ¿no? culturales y dijo ¿esto qué es? ¿qué es eso? y nosotros yo personalmente le dije mira esto es un ovni claro y entonces el ovni comenzó a descender a descender a cambiar y a hacer mucho mayor intensidad de luz y de colores seguía bajando seguía bajando lentamente en ese momento sí el chofer nuevamente siente temor y dice no mejor hay que meternos al carro y el descenso que ya se veía estaba realizando se detuvo se detuvo giró rápidamente y se elevó y al final se mimetizó como si fuera una estrella cualquiera y eso nos pasa pues siempre ¿no? o sea se convirtió en una estrella cualquiera uno la vería y es una estrella pero no era una estrella incluso ya muy tenue la luz ¿no? ya y el mensaje de todo eso es que ellos en realidad querían de alguna forma comunicarse ¿no? le cuento eso porque fue la experiencia de avistamiento mayor que yo personalmente he tenido durante 45 minutos claro porque además o sea evidentemente evidentemente ingeniero yo entiendo que esto que usted vio era una manifestación inteligente ¿no es cierto? así es era una manifestación inteligente de algo o de alguien de una civilización que por lo que usted me está contando estaba haciendo gestos o actos actividades de acercamiento y de una intención de comunicarse de establecer un nexo un vínculo ¿no? si porque nosotros sentíamos que aparte por supuesto del descenso que era la parte ya culminante si durante los 45 minutos ellos trataban de no asustarnos de no acercarnos mucho y de mantenernos ecuánimes porque nadie de los bueno de los cuatro solamente el chofer tenía miedo yo creo que por eso se frustró el avistamiento perdón el aterrizaje del OVNI se frustró yo me imagino yo me pongo a pensar que hubiera pasado si todos se hubieran mantenido ecuánimes serenos que hubiera pasado hubieran aterrizado hubieran habido un tipo de hubiera visto a los pilotos de esta nave mire yo pienso y eso lo voy a ilustrar con el segundo ejemplo ejemplo que le voy a dar que también es otra experiencia que me ocurrió acá en Lima cuando mi madre aún estaba viva y y estábamos yendo al hospital ingeniero Fernando yo le voy a pedir por favor que 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 se quede con nosotros tenemos que hacer la pausa nos hemos pasado largamente eh ensimismados con su relato para que usted nos cuente este segundo eh experiencia que ha tenido y de esta manera entender de una manera eh el comportamiento de estas civilizaciones que nos visitan ok que es ingeniero por favor ingeniero Fernando quédese con nosotros ya 9 y 20 de la noche hacemos la pausa y rapidísimo regresamos en esta noche fresca y verano acompañarnos a ustedes en viaje a otra dimensión de Radio Capital ya regresamos hola soy Antonio Choy este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa estamos escuchando ¿no es cierto? las notas de la melodía de encuentro cercano al tercer tipo ¿no? cuando tratan de comunicarse con estas entidades escuchemos un ratito por favor claro esa es la parte cuando se trata de establecer comunicación de un grupo de científicos con estas naves extraterrestres y ellos le transmiten este y la respuesta de los extraterrestres ¿no? una de mis películas preferidas pues ¿no? encuentro cercano al tercer tipo de Steven Spielberg y estamos justamente con el ingeniero Fernando que nos ha llamado y nos ha comunicado nos ha contado esta experiencia tan interesante ocurrida ¿no es cierto? en la zona de Hualgayoc de Yanacocha regresando a Lima ¿ingeniero está ahí? sí doctor Choy bueno siempre se ha hablado acerca de que el contacto no se establece porque no estamos preparados para el contacto exacto y eso yo lo he entendido claro y también cuando conversé y me interesé sobre el tema conversé con algunos conocedores que tenían mucha experiencia mucha formación sobre todo en el grupo Rama el grupo Rama claro sí y ellos me decían que es toda una preparación ¿no? y que la zona de Chilca era uno de los lugares donde se preparaban para poder establecer las condiciones en las cuales se podían comunicar ¿no? claro eso indudablemente yo también lo entiendo pero lo interesante es que esto lo he venido observando durante muchos años ya y quería remarcar el segundo ejemplo que eso ocurrió acá en Lima y que en cierta medida me daba una respuesta a algunas interrogantes yo estuve en la cafetería de lo que es el hospital de policía ya era muy temprano entonces había ido con mi madre porque ella estaba delicada de salud y fui a la cafetería y entonces la cafetería estaba vacía yo era el primer cliente y estuve tomando ¿qué hora era más o menos? eran las 7 de la mañana ¿en qué año habrá sido esto? eso habrá sido aproximadamente en el año 97 1997 ok cuando mi madre pues todavía estaba viva ella falleció en el 98 ah caramba y entonces yo la acompañaba ¿no? para su tratamiento y como le contaba estuve en la cafetería me servía ahí un café ¿no? para tomar y de la nada vi que apareció una señora o una señorita de apariencia extranjera colorada gringa ¿no? y que estuvo en una esquina pero así inmutable ¿no? ya casi en el extremo donde yo me encontraba y miraba hacia el firmamento ya me llamó la atención ¿no? y yo sentí una una energía extraña que no era común ya entonces cuando comencé a mirar a esta señorita sí de repente vi que sus ojos sí giraban 360 grados ¿cómo? sí entonces yo dije pucha que estoy viendo mal ¿cómo que los ojos giraban 360 grados? o sea o sea que sus ojos volteaban y se volvían blancos no no o sea tenía los ojos eran de color azul ya se veían blancos pero nuevamente se veía la niña que era de color este azul ¿no? claro claro y así pues entonces ¿sabe qué? para mí en ese momento yo dije esta persona no es un ser humano no es un ser humano definitivamente porque ningún ser humano puede actuar así podría actuar así claro y entonces mire yo mentalmente eh capté de que era una apariencia humana pero que se trataba de una o de un extraterrestre la un ser extraterrestre ya entonces me quise parar para decirle que era lo que realmente estaba ocurriendo claro o que mensaje quería darme claro pero cuando me paré si encontré una barrera energética que me impidió ajá me paré y me tuve que detener porque no podía avanzar no podía avanzar y lo que inmediatamente casi de manera automática instantánea fue que yo recuerdo que me senté no me paré ya no pude ni hablar ni decir nada porque había una barrera y me tuve que sentar y lo que capté mentalmente es que que me decía que no me acerque que no era conveniente que me acerque ya entonces eso eh indudablemente para mí eh reafirmaba pues de que cuando uno no está preparado para comunicarse con estos seres definitivamente no se va a dar ese ese encuentro ¿no? pero ¿qué pasó con la con la dama con la señorita que estaba ahí? desapareció ¿cómo desapareció? o sea estuvo ahí un rato más sería pues un minuto más se paró y se fue se paró y cuando yo volteé no estaba por ningún sitio ya no estaba ya no estaba ¿no? pero es curioso ¿por qué estaba ahí? eso y y yo pienso yo pienso que no sé algo algo quería este transmitir porque ¿qué hacía en el lugar? aparentemente ahí no había un objetivo no sé así concreto para que ella estuviera ahí ¿no? ahora usted me dice que ha tenido varias experiencias ya ha contado dos sí después tuve otra experiencia en una mina ya cuando yo trabajaba en una mina subterránea en Raura Raura geográficamente está en el departamento de Huánuco en Huánuco ¿no? en el límite entre Huánuco y Lima ¿no? se entra por el lado de Churín Ollón por ahí y se llega a las cumbres ¿y qué pasó? en esa época yo estaba trabajando dentro de la mina y contaba con el apoyo de un ayudante ¿no? de campo pero dentro de la mina ok entonces fui a realizar el mapeo de la zona geológica mineralizada subterránea y siempre uno por seguridad pide al ayudante que abra bien las llaves para que los gases que han quedado ya después de horas de los disparos se disipen y se ventilen ¿no? entonces yo vi que la única luz las únicas luces que habían eran las nuestras ya o sea con con baterías ¿no? ok entonces baja el ayudante pero como a los 15 segundos nuevamente sube y él tenía que bajar aproximadamente pues unos 60 metros ya entonces no podía hacer que él tan rápido subiera ¿no? claro bajaban como en ascensor si no no bajaba por escaleras por escaleras por escaleras ok ok entonces demoraba pues por lo menos unos 5 minutos para llegar hasta los 60 metros claro y entonces yo dije que raro ¿no? porque sube nuevamente porque vi la luz de una linterna de una batería ya y pero mira inconscientemente yo no quería mirar hacia ahí porque sentía también una energía rara ¿no? que no era la que normalmente uno siente porque en ese momento yo estaba solo ya ¿no? ok entonces yo adrede volteé para no mirar quien quien venía ya entonces comencé a tomar los datos de mi mapa que tenía ahí en mi tablero ya y de repente siento que por la espalda me golpea con su mano ¿no? ¿quién? era era una persona una persona ya yo volteo recién ajá o sea yo yo no quería en el fondo comunicarme porque sentía una energía extraña pero como me tocó yo volteé y cuando veo era una persona blanca este es blanca joven tendría pues sus 26 años 27 años ya esa estatura su estatura era normal tendría pues un metro 65 a un metro 70 y vestido vestido impecablemente con el uniforme de los mineros de los mineros mameluco todo nuevo ya su casco su lámpara todo nuevecito insólitamente nuevecito así es ya y entonces yo como ya trabajaba un tiempo ahí algunos años yo nunca lo había visto ¿no? claro conocía más o menos a todo el personal exacto entonces yo lo único que hice fue preguntarle en qué en qué área trabajas entonces me dijo yo trabajo en el área de seguridad pero me hablaba así muy lento ¿no? yo trabajo en el área de seguridad sacó su picota que es el martillo del geólogo y comenzó a golpear así yo también ahí volteé nuevamente la cara pero sentía que él golpeaba 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 ahí la pared y luego este ya pues seguramente se iba y me dijo hasta luego así ¿no? como un eco y se bajó vi que se bajó por la escalerita luego pasaron unos segundos y nuevamente la luz pero esta vez si era el ayudante ya era su ayudante claro de todo eso que había pasado sería pues más o menos aproximadamente casi 10 minutos claro y ahí yo le le pregunto le digo oye le digo ¿y quién es este minero que acaba de bajar? me dice que es de seguridad pero yo nunca lo he visto ya ingeniero me dice nadie ha bajado nadie había bajado nadie había bajado claro porque era el único lugar por el cual se subía y se bajaba entonces necesariamente tenía que haberlo visto ¿no? pero no lo vio nunca pero mire mire fíjese este ingeniero Fernando una experiencia de avistamiento ovni en 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 Huelgayoc ¿no es cierto? en el que hay un acercamiento o un intento de acercamiento ¿no? y que se frustró luego experiencias de también de acercamiento con seres extraterrestres que hagan estar relativamente cerca de usted en el primer caso la señorita que no interactuó para nada en el segundo caso que si hubo una interacción me parece que usted está situado me parece que usted está ubicado está de alguna manera ubicado por esas entidades yo he conocido muchas personas no muchas no muchas he conocido varias personas que son situadas o sea son ubicadas y tienen constantemente interacción interacción con seres y de alguna manera hay detrás de todo como una suerte de intención de contacto por algún motivo por algún motivo ¿no? y parece que en su caso también se da este tema a lo largo de los años ¿no? ¿usted cree que ya de repente han podido establecer contacto y usted no de repente y la han de manera inconsciente y usted no se acuerde o algo por el estilo ingeniero? mira yo realmente pienso así con toda sinceridad que han habido estos acercamientos que algo quieren transmitir ¿no? y que probablemente el hecho de que yo no me haya preparado porque bueno como es lógico he tenido de que dedicar también mucho tiempo a mi profesión a mi familia y entonces no me he podido distraer no soy un investigador claro puro se ha podido dedicar a esto exacto y entonces no se ha abierto quizá la ventana más apropiada pero sí pero sí me han querido decir que de alguna forma querían comunicarse ¿no? ahora ¿usted no quisiera establecer contacto? yo sí en algún momento en algún momento conversé con gente del grupo Rama pero los vi muy escépticos cuando yo más bien le decía oye lo principal es la observación ¿no? es la experimentación científica pero si tú no me crees entonces ¿qué puedo yo hacer? el tema a veces con el grupo Rama y se lo he dicho varias veces aquí en mi programa que lamentablemente a veces tiene un perfil de que dice solamente los que tienen su iniciación pueden establecer contacto y todo lo otro no es y eso no es que sea una secta no lo es pero tiene tiene un cierto sabor ¿no? a eso o perteneces a mí para tener contacto o si estás afuera tu contacto no vale o es imaginativo tenerlo así imaginado no solamente en su caso sino muchas otras personas también me han encontrado lo mismo pero bueno es parte de es parte de la experiencia de aprendizaje que todos tenemos pero yo le recomendaría mire de que de repente en un momento de su vida se haga tiempo ¿no es cierto? de repente cuando usted se jubile no lo sé este y por algo es que hay estos acercamientos ingeniero por algo es yo pienso que sí y solamente es cuestión de que se proponga y todas estas experiencias han sido una especie de preparación para algo que de repente más adelante pueda venir y que sea pues mutuamente satisfactorio para ambos tanto para nosotros los seres humanos como para ellos ¿no? así que bueno ingeniero muchas gracias gracias por contarnos sus experiencias tan interesantes y nada déjanos también su teléfono pues interno para estar en contacto 9 y 37 de la noche pausa y después de la pausa vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que hicimos en Madre de Dios con el biólogo Víctor Velázquez que sea destacado investigador escritor acerca del fenómeno Omni en Madre de Dios con todo eso después de la pausa ya regresamos hola soy Antonio Choy es tu programa viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa vamos a entrar en materia yo voy a pedir a el tema esta noche es el turismo de los misterios de los lugares más cinemáticos del Perú voy a pedir a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en cualquier parte del Perú ya sea en Amazonas en Ancash en Apurima en Arequipa donde llegamos nosotros en Cajamarca en Cusco en Urubamba están en Huancavelica en Ica en Junín en Loreto en Moquegua pero igual también en Madre de Dios en Tacna en Pucalpa en Yurimaguas en Moquegua en Chiclayo Piura tumbes que nos que nos llamen ¿no es cierto? y nos digan donde quisieran que nosotros pudiéramos ir e investigar misterios de su región de su pueblo de su distrito de su comunidad de su villorrio este es el tema hombre paranormal casi encantada donde quisieran que nosotros podríamos ir de esa manera hacer una especie de recordar los lugares más enigmáticos del Perú así que prepárense para todos los que están escuchando a nivel nacional que me llamen o me escriban también pueden escribir a ovniperu333 arroba yahoo.com ovniperu333 arroba yahoo.com a continuación vamos a escuchar y ver la entrevista la segunda parte de la entrevista que el día de ayer empezamos la primera acerca de esta conversación que tuvimos con el biólogo escritor investigador de misterios de madre de dios víctor velás que sea en esta segunda parte vamos a hablar un poco más sobre el tema del fenómeno ovni en la región adelante por favor con la entrevista en el caso de madre de dios más bien la zona del mano el mano la ciudad perdida de los incas el tema de de que hay una base azul hay libros del grupo rama existo paz Ricardo González que hablan de esa zona pero yo creo que esa es una cosa totalmente distinta a esta pues si no no te mentiría si te digo que he escuchado porque siempre pregunto pero no no ven pero tengo un relato que está en el libro de un caso que pienso que estaba relacionado con ufología hace algunos años atrás más o menos en los años 75 en una laguna muy conocida acá es la laguna más grande de acá de Puerto Maldonado como se llama este lago valencia lago valencia en ese lago la gente hablaba de que todas las tardes a partir de las 4 así en el extremo del lago donde no había gente se veía una boa gigante echada así en forma alargada pero nunca la veían que se doblaba era alargada entonces dice que cuando ellos veían inclusive la boa reflejaba la luz del sol y como un un reflejo plateado entonces cuando una vez ya el animal dice que se levantaba a las 4 salía a la superficie a las 4 de la tarde y luego todo el día estaba sumergido entonces todo nadie se acercaba por ese lugar porque no había gente y decían que era una boa gigante pero cuando deciden ellos un día ya afrontar de conocer al objeto se embarcan en dos botes se arman y ellos van decididos a acabar con el animal porque pensaban que era un peligro cuando se están acercando ellos vieron de que el objeto salía más a la superficie del agua y se veía más redondo como una especie de cilindro pero que brillaba fuerte y que el agua comenzó a burbujear entonces ellos tuvieron temor y regresaron porque el dueño del bote de los dos botes era el que se acobardó entonces ordenó regresar y no pudieron acercarse más desde esa fecha dejaron de ver al objeto entonces yo lo relaciono con una especie de nave extraterrestre una nave nodriza de repente alargada porque ese lago es grande y me estás haciendo recordar otro relato de un caso de pescadores en el río que cuando ellos están pescando de noche porque acá pescan de noche ¿en qué río sería? en el río Madre de Dios en el sector de la Cachuela ellos salen ellos están pescando y ven que sale del río un objeto alargado que también ellos le dicen que es boa pero con muchas lucecitas a los costados y dos grandes faros ellos le llaman ojos dos grandes ojos que brillaban con fuerza dicen en la oscuridad de la noche y el objeto comenzó a seguirlos entonces ellos eran tres pescadores que comenzaron a dar vuelta el bote y a remar y eran perseguidos por la boa gigante pero bajo las características como tú mismo te darás cuenta era un objeto al parecer una nave así de forma de cigarro claro es interesante ahora yo creo que es posible que haya muchos relatos o encuentros ufológicos pero que como ese tema no está muy difundido la gente lo interpreta de otra manera con relatos de seres mágicos de la selva y todo lo demás que podría también ser eso si en realidad no 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 se puede a veces entender lo que ellos te cuentan porque lo cuentan a su manera claro la forma como ellos lo explican entonces un poco que decirle oye pero es un platillo volador no será un extraterrestre ellos no lo entenderían no lo entenderían de esa manera lo interpretan de otra forma exacto ahora en cuanto al tema paranormal me decías de que tú has hecho algunas experiencias en cementerios en unos lugares encantados si mira hay una historia que no te conté porque bueno tiempo que ya he perdido contacto contigo pero en una de las ruinas de Huaytara Huaytara eso fue en Huancabelica en Huancabelica en Huancabelica me fui en vacaciones con mis dos hijos y este la historia es bien larga pero te voy a obsequiar el libro para que lo leas porque lo he publicado ahí este un brujo un antropólogo que era brujo de Puno se ahorcó en esas ruinas y en esas ruinas la comunidad toda la comunidad tuvo este tipo de problemas porque el hombre luego de haberse ahorcado se deambulaba su alma la gente lo tomaba como condenado tuvieron que ir al municipio el padre de la zona a echar agua bendita hacer toda una serie de cosas pero lo curioso es el caso que yo voy a hacer turismo y cuando regreso a Puerto perdón a Ica porque yo estaba en Ica a mi hija le comienza a agarrar un estado como que algo le ha poseído a caramba tú estabas con con quien habías viajado yo tenía una hija yo tengo mi hijita que en esa época tenía como 17 años y mi hijito que tenía como 9 pero ella comenzó a sentir los síntomas a caramba y este y se me comenzaba a perder energía fuerza 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 hasta que llegó un momento en que la presión le bajó tanto que ella se debilitó y ya no reaccionaba entonces me vi en la obligación de buscar curandero porque ya me habían advertido que no debería llevar al hospital entonces cuando yo la estoy llevando buscando logré encontrar un curandero en Ica que no es fácil y la estoy llevando ella comenzó a ver cosas que un hombre la seguía y el hombre que le seguía tenía capas sombrero negro que era la misma forma como el hombre se había horcado en la ruina entonces yo ella iba conmigo en el taxi y yo miraba atrás y no había nadie pero ella decía atrás viene atrás viene me está siguiendo me está siguiendo y papá me quiere llevar dice que nos va a matar miraba atrás no había nadie claro y eso hizo de que me preocupe mi hermana se pone a rezar mi hermana al rezar mi hija comienza a decir no reces no reces no reces dice que quiere que reze era como una especie de posesión posesión entonces llego al lugar donde está el viejito que era un curandero y mi hija se desmaya lo hemos llevado entre todos y el viejito tendría alrededor de unos 85 años le agarra el pulso y le dice su hijita está bien asustada entonces yo le digo yo desesperado le digo pero usted me la puede curar dígame no me mienta no me mienta si la puede curar porque si no me la lleva a Huaitará donde ahí debe haber curandero claro este no si yo la voy a curar le hicimos echarse una camilla y el viejito comenzó a hacer todo un ritual un ritual que me pareció interesante porque él agarró dos machetes oxidados los puso en cruz y le pasaba por el cuerpo sin tocarle el cuerpo luego de pasarle el cuerpo él golpeaba los machetes en el aire como si tratase de liberar algo y luego nuevamente lo pasaba lo pasaba y luego golpeaba previamente había botado a todos los niñitos del lugar yo nomás me quedé mirando luego le pasó velas y las velas las llevó delante de un altar a quemarle lo interpreté como que la vela una materia orgánica jalaba algo y al quemarlo lo hacía que ese algo se se quemó y se quemó mi hija antes de la de la terapia mientras estaba echada en la camita la vi llorando mirando el techo le caían las lágrimas y él me acerqué le olía que tiene papá ahí hasta el hombre me dice el hombre estaba como que flotando estaba encima del techo encima del techo estaba parado en el techo yo le dije Lía como ya escuché de otros casos Lía Lía dile que dile beca a la mierda no jodas dile lisuras dile lisuras y ella comenzó con sus fuerzas que lo poco que tenía beca a la mierda déjame en paz papá dice que nos va a matar dice que nos va a matar bien queridos amigos vamos a hacer la pausa yo miraba en avión ahora y voy a ir con la tercera parte de esta entrevista que estuvimos con el escritor de misterios y biólogo Víctor Velázquez que sea justamente en Puerto Maldonado madre de dios hablando un poco también el tema de los lugares más animáticos del Perú que precisamente también está lógicamente Puerto Maldonado y toda la cuenca amazónica en realidad de todo el Perú ya regresamos hola soy Andrés Choy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa esta noche estamos hablando el tema los turismos y los misterios los lugares más animáticos del Perú justamente estamos escuchando la entrevista que hicimos en Puerto Maldonado en estos días a Víctor Velázquez Sea destacado de investigador, biólogo escritor, investigador de misterios lo que le pasó a su hijita estar en una zona de poder una de las cosas interesantes que hay en el Perú yo creo que es la zona andina pero yo creo que es a nivel mundial también pero en el Perú se caracteriza mucho por eso el tema de lugares energéticos lugares encantados lugares en los cuales hay que tener cierto cuidado con entrar el tema de cuando uno va a las zonas donde están los apus poderosos o sea las montañas sagradas del Perú antiguo una de las zonas por ejemplo que son interesantes para visitar pero hay que tener cuidado hay que establecer el tema de los rituales para entrar a estos lugares como por ejemplo en la reserva paisajística Cochas Nor Yauyos está muy cerca el gran Nevado y el gran Apu Pariacaja el Nevado Pariacaja que inclusive había una ruta un camino inca desde el Apu Pariacaja hasta la zona de Pachacamac que era un camino de peregrinación un camino ritual y que para entrar según comentaban los guardaparques del Cenarp en esta zona tenía que hacerse pago a la tierra hacer una testimonio de pagapu porque si no pasaba eso era terrible y hubo un caso que no he comentado mucho que justamente también Víctor Velázquez lo comenta en su libro yo también lo investigué ese caso era de un grupo de escolares de Huancayo era una excursión escolar chicos seguramente adolescentes que fueron a la zona del Pariacaja y entraron y no hicieron ni un pago ni una ceremonia ritual nada entraron y empezaron a hacer bueno son chicos jóvenes empezaron a divertirse a chapotear en las lagunas que hay ahí y lo que pasó fue que al poco tiempo los chicos empezaron a tener un comportamiento muy extraño como una suerte de entre comillas posesión que terminó con estos grupos muchachos siendo evacuados a hospitales en Huancayo y en los cuales no encontraban este la explicación y sobre todo la sanación para resolver este tema los chicos estaban tirados en el suelo hacían actitudes histéricas y daban gritos se desesperaban lloraban chicos y colectiva no lo sé pero solamente cuando las personas que sabían de este tema lo llevaron donde un chamán un sanador que los liberó estos chicos han estado bajo la influencia del APU y no habían hecho esta liberación curiosamente los chicos gracias a Dios todos sanaron todos se recuperaron la salud así como es hay lugares en el Perú que tienen este tipo de que son zonas muy fuertes en Chulucana en Piura no es que pase eso pero si hay el Cerro Pilán por ejemplo que yo siempre llamo el epicentro de todos los misterios zona de avistamientos OVNI o en Tangna la zona de Chuchuco es muy muy fuerte también la zona energética la zona de Punta Olímpica en 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 Ancash no es cierto que es para pasar al callejón de Conchucos no es cierto es también una zona de avistamientos muy poderosa y muy fuerte no y bueno vamos a seguir escuchando la conversación que tuvimos con Víctor Velázquez que sea destacado investigador de Puerto Maldonado adelante por favor y ella comenzó con sus fuerzas que lo poco que tenía en vez de la mierda déjame en paz papá dice que nos va a matar dice que nos va a matar Lía no le hagas caso yo miraba y no había nadie no había nadie entonces Lía no le hagas caso dile eso dile no me jodas vete carajo vete no mierda no mierda y suda luego mi hija se desmaya y ahí es donde viene la terapia del viejito que le hace los machetí luego me pide su polo y el polo le doy y el viejito se va atrás de su canchón y comienza a hacer un llamado triste y melancólico me preguntó por el nombre de mi hija le digo se llama Lía y el viejito le escuché que cantaba hasta grave Lía 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 y no sé qué más decía no le entendía estaba llamando sí estaba llamando un llamado de su alma exacto entonces hasta esa fecha yo no sabía este fenómeno no entendía las cosas que estaban pasando este cuando el viejito trae el polo se lo pone mi hija se recupera totalmente ¿no? totalmente se recupera y le vuelve todo el ánimo y la vitalidad y la chica vuelve prácticamente a vivir y le digo Lía ¿estás bien? sí papá ¿ya te pasó? sí y el viejito me dijo que lo traiga por dos días más en total fue un ritual de tres días y se recuperó totalmente totalmente entonces esta historia tiene otros detalles más que por premura del tiempo no te lo explico pero acá lo puedes leer en el libro y ahí me doy cuenta y comencé a investigar el tema esto del susto como el alma se va cuando una persona se asusta o un niño se asusta ¿cuál era la teoría que se explicó en este caso estoica? ¿qué es lo que había pasado? y yo le pregunté a otra curandera le expliqué esto porque el viejito no le entendía lo que hablaba era muy ancianito entonces le expliqué a otra señora y me dijo ¿en qué año ocurrió esto? ¿perdón? ¿en qué año ocurrió esto? estamos hablando del año 2012 2012 entonces le pregunto a la otra curandera este porque yo la iba a llevar antes que le cure ella pero no la encontré así que la llevó al viejito y luego la curandera dijo no que le cure él no más porque no pueden ser dos claro entonces pero le digo cuénteme explíqueme mire me dice profesor lo que ha pasado es el caso de los compactados ¿cómo es eso los compactados? son personas que tienen pacto con el diablo y que cuando se mueren sus almas deambulan ¿no? deambulan desandan son los que le llaman los condenados y que estos hombres cuando ven este niñas o almas de niñas se enamoran y y comienzan a a seguirla la niña y eso hace de que la niña se asuste su alma de la niña se asuste y se aleje de su cuerpo y eso hace de que su hijita estaba así sin ánimo sin ánimo y fue perdiendo el ánimo la vitalidad pero el susto ha sido tan fuerte que en cabo al cabo de dos días su alma de su hija se alejó bien rápido porque normalmente esto es esto dura cuando un alma se asusta débil pasa semanas meses o hasta años se aleja el alma entonces el alma se aleja del cuerpo por el susto ¿qué es lo que queda en el cuerpo? dice que queda el cuerpo físico como no se ha alejado mucho o sea no se ha salido del cuerpo queda una especie de conexión de conexión una especie de como creo que lo he relacionado con lo que cuentan los gnósticos otras teorías del cordón el cordón de plata ajá algo así entonces parece que curiosamente concuerda lo que me dice la curandera me dice que su alma es fija se ha salido del cuervo pero no totalmente hay algo que mantiene la conexión si no ya su estaría muerta su hija entonces pero y cuando son niños hay que rogarles hay que hablarles bonito para que regresen para que regresen entonces por eso es que el señor le hablaba así con pena cuando son más niñitos inclusive dice que les llaman ven tu tetita ven toma tu lechecita tu mamita está triste cuando son adultos ya también se les se les y eso fue la historia más escalofriante que me pasó pero no porque ha sido personal personal y eso fue algo turístico o sea no fue no fue el afán de ir a buscar nada pero claro voy a hacer turismo porque siempre me voy yo a hacer turismo pero aprovecha como te digo a preguntar y cuando yo le preguntaba al chofer muy bien queridos amigos esta es parte del relato que escuchamos acerca de las experiencias que ha tenido Víctor Velázquez en Puerto Maldonado entonces vamos a son las 10 de la noche vamos a la pausa y luego de esto quiero solicitar a ustedes lo que hemos acordado de una manera que me llamen o me escriban perdón me llamen por teléfono al 212-5353 y la línea gratuita para ustedes amigos de provincia 0800-24802 para que me cuenten acerca de sus pueblos donde debería ir el programa Viaje a Tredimensión a que lugar podríamos ir el tema fenómeno ovni paranormal lugares centro de poder puertas dimensionales en que parte ustedes conocen que de repente no se conocen mucho o de repente si lo conocemos pero hay que ratificarlo sería interesante hacer investigaciones o que Viaje a Tredimensión viaje y tramita desde ahí el programa lugares de casas encantadas por ejemplo acá en Lima de repente hay un rincón que todavía no el rincón que todavía no conocemos ¿cierto? y para conformar lo que estamos haciendo esta este catastro este de los lugares más animáticos del Perú con todo eso regresamos después de la pausa ya retornamos hola yo hoy en tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital tu opinión importa recibimos a nuestra querida Chipi que está en los controles y siguen en la producción José Luis de Sousa mi productor y bueno vamos a empezar en estos momentos a recibir sus llamadas le gustaría recibir sus sugerencias con respecto a qué lugares este sería interesante visitar investigar que todavía nosotros no conozcamos ¿no es cierto? llámenos al 212-5353 212-5353 la línea garantía de provincia 0800-24802 0800-24802 ¿cuáles consideran ustedes los lugares enigmáticos que todavía nos falta conocer? depende ahí nos llaman de Bambamarca ¿no es cierto? nos llaman de Iquitos de Hilo en Moquegua de Sorre Pasco de Pucalpa ¿no? y nos dicen lugares enigmáticos o sitios o rincones ¿no es cierto? valles distritos o más concretamente de repente en las ciudades hay casas encantadas en diferentes partes del Perú nosotros conocemos una casa encantada en Huancayo hay la del Cusco hay hasta dos en el Cusco hay en Arequipa hay varias ¿no es cierto? y así por el estilo ¿tenemos la llamada? ¡aló! ¡muy buenas noches! ¿hola? ¿aló? hola ¿qué tal? ¿con quién te hubo el gusto? con Juana Juana ¿de dónde nos llamas Juana? de Ica desde Ica un saludo a toda la gente a los viajeros dimensionales que nos escuchan en Ica a través del 101.3 FM Juana cuéntame ¿qué lugares consideras tú enigmáticos de Ica que podríamos visitar o hacer un programa no sé? bueno sí le estoy llamando porque de profesión soy maestra ¡ah! muy bien de un escuelita rural ¡ya! por el sector de Nazca ¡ya! en la provincia de Ica ¡ya! este hace 20 años atrás ¡sí! veo unas esferas de luz ¡ah! ¡caramba! ¡ya! pero esas esferas de luz las veo tan solo cuando alguien va a fallecer una semana cuatro días antes de que la persona se me presenta en estas esferas ¡ya! ya 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 o sea ¿estás relacionado con el con cierta habilidad que tienes que tienes para poder predecir que alguien va a morir y se manifiesta de esta manera con estas esferas? ¡ya! este anteriormente bueno yo no lo hablaba mucho cuando estaba más joven porque cuando en mi casa les comentaba eso ellos me colocaron Juana la Loca en mi casa no te creía no me creía claro pero este al pasar del tiempo cuando me fui a trabajar a de maestra ya a una zona rural ¡sí! este alquilaba así cuartos o casitas con otras colegas ¡uh! ya quienes también les decía el comentario pero ellas también se reían cuando yo les comentaba ¡ya! entonces hasta que una fecha esta esferita se me presentó y cada vez que se me presenta me da miedo ya sé que está la esferita abro los ojos y ahí está y me ve la esferita y también parece que se asustase ya y sale ya entonces en una ocasión pasó esto y a mi colega del costado llamaba Pilar le grito ¡Pilar! ¡Pilar! ¡Dé una esferita! ¡Alguien se va a morir! ¡Ay! ¡Juanita! ¡Cállate! me dice ¡No! ¡No! y en eso este pasan dos días de lo que yo le avisé lo que le dije de la esfera ¡Sí! y fallece un conocido de nosotros del pueblo ¡Ah! entonces desde ahí ella me dice ¡Juanita! sí tenías razón justamente ella me viene a avisar a la escuela me acuerdo muy bien que me quedé en la tarde asustada y me dice ¡Juanita! falleció tal persona entonces desde ahí ella ya me empezó a creer mis otras colegas también porque ella fue testigo de lo que le dije ¿no? Ahora estas esferas ¿lo ves solamente tú o la ves tú con otras personas? No yo nada más Claro ese es el tema tú tienes ojos de ver tienes esa sensibilidad esa hipersensibilidad que se manifiesta de esa manera y parece de que estas esferas de luz estarán relacionadas con entidades espirituales ¿no? es posible que sea inclusive el espíritu de las personas que pueden estar a punto de fallecer y que se manifieste de esa manera y tú lo puedes ver ¿no? o sea sí te escucho sí pero yo tengo temor yo no quiero no quisieras claro sí pues ese es un tema que muchas veces hemos tenido aquí en el programa de personas que tienen estas facultades pero no quieren tenerlas porque les da miedo ¿no? yo sé que hay algunas técnicas para que las personas puedan dejar de tener estas facultades o sea las pierdan como que se desconectan ¿no? no tengo digamos sé que hay hay personas que hacen ese tipo de entre comillas trabajos pero no lo tengo a la mano en estos momentos pero sí sé que se puede hacer eso y o lo otro es de que uno aprenda a convivir con estos temas ¿no? o sea si por algo se te ha sido dado eso es por algo ¿no? entonces uno no puede volcar para ayudar a los demás este presentimiento ¿no? esta intuición que tienes para las cosas ¿no? que van a venir ¿no? es que ¿sabe doctor? sí hubo una colega que me dijo Juanita ¿por qué no le hablas a la luz? ya pero yo le digo a ella yo le explicaba aunque no podía porque en el momento cuando yo la veo es como se me para todo me erizo me da miedo yo sé que no debo tener miedo pero es algo no puedes controlar claro te paralizas sí pero en una ocasión apareció una cerita ¿ya? y me acordé de ella desperté la vida y la cerita también se quedó ahí estática como mirándome a un cerita ya ok y le digo en vez de preguntarle ¿quién eres? le digo ¿qué quieres? por el miedo no me le pregunté quién era sino le dije ¿qué quieres? ya y me contestó pero me contestó en mi mente en tu mente ¿y qué te dijo? dice que me perdone dile que me perdone y se fue y yo me quedé ahí pensando ¿quién será? claro pasaron los días regresé a Ica porque allá yo me quedo en el centro de trabajo viajo los lunes de Ica me estoy regresando los viernes porque es una zona rural ok entonces cuando retorno yo decía a alguien debe estar enfermo o algo ¿pero quién? claro recuerdo llegué un viernes y un domingo me llamó un primo y había fallecido un primo mío ¿sertán? y justamente había tenido problemas con mi tío que es hermano de mi mamá bueno ahí tenías tú ahí tenías tú la misión pues es clarísima la misión falleció el primo tuvo problemas con el tío y entonces era en ese momento la oportunidad que tú dijeras tío antes de fallecer él me dijo que lo perdones ¿no? o sea que te utilizan entre comillas ¿no? te utilizan como una especie de una persona que puede ayudarlos a ellos a un tema que está pendiente que queda pendiente que por uno u otro motivo se van al otro lado fallecen y se queda eso sin sin resolver entonces por ahí de repente podría ser la razón por la cual se te presentan a ti porque quieren que los ayudes de alguna manera ¿no? pero eso ya es un tema pues que depende de ti si tú decides tener esa labor ¿no? o no porque tú sientes que al final lo importante es que toda cosa que te suceda o que tú puedas tener esté que en tanto y en cuanto no te afecte tu vida o no te dé miedo ¿no? pero si es así entonces se diría pues empezar a ver la manera de alejarse o desconectarse de eso ¿no? no si quisiera desconectarme porque a veces cuando se me presentan me va a veces mal ah ok 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 si pues tendría que buscarse a un especialista al respecto pero yo si lo que si te puedo decir es que si hay personas que podrían hacer ese entre comillas esa desconexión ¿no? muy bien Juana ok si pero no conozco en estos momentos no lo tengo en estos momentos a la mano pero si sé que se puede hacer eso ¿no? ¿me podías brindar algún número para poder llamarlo? como te digo o sea por si acaso déjanos tu teléfono en el interno y si hay alguna persona yo soy muy muy poco dado a dar recomendaciones en estos temas ¿no? que son tan delicados pero de todas maneras por si acaso déjanos tu teléfono ¿no? y vemos a ver que de repente hay una persona de confianza que pueda tener la habilidad necesaria para poder hacer este tipo de labores metafísicas ¿no? gracias Juana muchas gracias por llamarnos y hablando de Ica pues Cachiche ¿no es cierto? una zona conocida por la bruja de Cachiche en el caso de Nazca Cerro Blanco ¿no? una zona que es la duna más alta del mundo pero que es una zona caliente el tema Omni es una zona de poder muy poderosa ¿no? entonces estoy esperando sus llamadas para que me comenten y me llamen específicamente sobre cuáles son los lugares animáticos del Perú que quisieran que los desconozcan los demás o que nosotros quisiéramos que nosotros vayamos a hacer un programa allá ¿no? es un poco el tenor de la pregunta no tanto que cuenten sus historias sino que me cuenten datos acerca de los lugares más animáticos del Perú que de repente no conocemos de su zona de su región ya que capital llega a todo lado 17 pausa y seguimos con el tema después de la pausa ya regresamos Hola, soy Aterichoy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa ya saben el tema de esta noche turismo y los misterios los lugares más enigmáticos del Perú estamos esperando sus llamadas ¿no es cierto? de cualquier parte del Perú para que nos comenten acerca de qué lugares enigmáticos o qué fenómenos se dan quisiéramos que ustedes nos digan nos señalen de repente más allá de los que todo el mundo conoce hay otros que hay otros rinconcitos del Perú que usan estudios fenómenos y uno no lo sabe llámenos al 212-5353 al 0800-24802 0800-24802 me gustaría que me llamen de provincia de provincia también de Lima también lógicamente pero bueno también escuchar la opinión las historias ¿no es cierto? los datos de nuestros queridos viajeros dimensionales de otras partes del Perú ¿tenemos la llamada? 212-5353 212-5353 la línea gratuita para ustedes amigos de provincia aprovechen la 0800-24802 0800-24802 también debo comentarles que como dije ayer estamos ya viendo la posibilidad de hacer nuestra tradicional regresar a hacer la tradicional vigilia ovni que regresamos todos los años y este año pasado no se pudo hacer por el tema de los huaicos en la localidad de la playa Yaya de Chilca una oportunidad en que nos reencontramos ¿no es cierto? este nos juntamos alrededor de una fogata para contar historias para intercambiar información y como no ver la posibilidad de repente de que se presenten avistamientos ovni este esto estamos planificándolo para hacerlo el último sábado de enero pero está por confirmar está por confirmar tenemos una llamada aló buenas noches buenas noches doctor hola que tal con quien te con gusto te saluda Ángela de Chiclayo hola Ángela un saludo a toda la gente que nos escucha en la capital de la amistad o la ciudad de la amistad Ángela ¿qué lugares de Chiclayo tú crees que son así misteriosos podríamos ir a investigar a explorar no sé si mire justo aquí en Lambayeque hay un sitio que se llama las pirámides de Túcume y bueno tuve hace unos siete años más o menos una experiencia por ahí cercana ¿qué pasó ahí Ángela? bueno yo regresaba de un distrito que se llama Jayanca que está entre llegando casi a Lambayeque a la ciudad de Lambayeque y para llegar a Lambayeque hay que pasar precisamente por Túcume entonces mi esposo iba manejando y vimos un avión y él siempre le gusta observar el cielo y eran como siete y media de la noche más o menos entonces vimos una o él vio una luz y me dice mira mira la luz y yo siempre me burlaba entonces le digo ya está bien voy a no sé le hice casi comencé a mirar la luz es como que nosotros las pirámides están para el lado izquierdo y la luz iba de izquierda hacia la derecha cruzando la carretera es la Panamericana entonces no habían casas nada entonces todo oscuro yo miraba la luz entonces logro ver que pasando un poco la carretera hacia el lado derecho la luz para dejó de cruzar entonces dio la vuelta hacia la carretera le dije el avión está dando la vuelta seguro va a aterrizar o algo pero ni siquiera está cerca del aeropuerto paró justo en la carretera ya y cuando para en la carretera yo me quedé muda y veo que la luz comienza a descender a descender a bajar delante de ustedes delante de nosotros y ustedes estaban en marcha en el vehículo tú y tu esposo estaban en marcha tanto fue mi susto cuando vi que la luz bajaba empecé a gritar y él decía a mi esposo padre retrocede vámonos vámonos que o sea yo me asusté en realidad entonces cuando la luz comenzó a descender incluso está él por mi grito se asustó paró el auto la luz dejó de bajar era como para siento que era como para llamar nuestra atención porque yo lo dije en tono burlón tú siempre andas mirando le digo es un avión pero fue como para darme una lección regresó paró descendió incluso yo en la pista como era de noche se veía hasta el reflejo un poco de la luz una luz blanca una luz blanca super fuerte y se regresa hacia el lado izquierdo nuevamente y volteo y veo la entrada decía pirámides de túcume hacia ese hacia ese lado hacia el mirador de la pirámide de túcume hacia el mirador se fue esa luz ajá te pediría chipita chipi si puedes poner música de fondo chipi chipi ya ok ok este ahora mira qué interesante lo que me está cuándo ocurrió esto este ángela en el año dos mil once más o menos ya y luego eso se alejó se alejó la luz ustedes ya se tranquilizaron hacia las pirámides de túcume dime es una pregunta personal si que se puede ángela hasta antes de este hasta antes de este incidente tú me decías que eres una persona escéptica chipi te pediría si puedes poner música de fondo tú eres una persona escéptica no escéptica no escéptica sino que yo lo ya lo veo como algo normal entonces yo digo si veo una luz y o sea no es que me parece que es algo normal que ya hayan presencias así o sea fuera de nuestro planeta o sea que no estamos solos yo ya lo acepto entonces si me si me llama la curiosidad ver una luz pero no siempre voy a creer pues que es una única luz que pasa ¿no? así es entonces eso si fue para mi una experiencia super fuerte y después me pasó si y mi mi suegra justo un fin de semana bueno mi suegra y mi esposo nos fuimos a a Gallina Playa ya que se llama Santa Rosa Santa Rosa en Chiclayo ajá es un terminal ¿no? hay pesca así es de pescadores claro ajá Santa Rosa de Chiclayo claro claro entonces hay un circuito de playas ¿no? vas de Pimentel así comienzas a recorrer y nosotros siempre algunos fines de semana hacemos el circuito en las noches ah que bonito entonces igual mi suegra también igual que mi esposo observan bastante el tema de cuando recorro una luz ¿no? estábamos precisamente en Santa Rosa y mi esposo nuevamente me dice mira la luz entonces ya no él no iba manejando sino iba manejando mi suegra entonces hemos mirado una luz que iba igual como de izquierda hacia derecha que se acercaba al mar ya entonces con mi suegra las dos nos hemos quedado mirando la luz ya y supuestamente un avión claro supuestamente y cuando vemos que el avión se cae al mar y hemos irritado la luz al mismo tiempo ¿no? se cayó dijimos así se cayó claro sabíamos que que se cae una luz hacia el mar ya cuando hemos vuelto a mirar la luz que estaba volando seguía ahí o sea no era lo que se había caído sino que como algo se desprendió algo se desprendió de esa luz y entró al mar así es y eso fue una experiencia también bastante fuerte porque y hasta los gritos que vimos pensando que era un avión que se había caído ¿no? pero incluso estábamos lo vimos los dos ¿no? al mismo tiempo claro salió mi suelo se acercó un poco pero no no había pasado nada ¿no? la luz siguió su camino pero si se había desprendido algo eso fue en Santa Rosa en la playa mira yo relaciono Ángela tu historia con la anterior historia del ingeniero Fernando que contó que también había unas luces un objeto que empezó a bajar en Hualgayoc en Llanacocha por Llanacocha en Cajamarca y de repente el chofer empezó a gritar asustado y la luz que se estaba acercando paró y se retrocedió y lo que decía el ingeniero Fernando decía no lo que pasa es que ellos querían contactarse querían acercarse querían llamar la atención pero al ver que este señor del grupo se alteró dijo no ni hablar le podemos atar el corazón pienso yo ¿no? algo así podría haber pasado tú que eres Ángela de que de repente esta luz este objeto quería tener algún tipo de acercamiento digo yo la posibilidad de que sea una civilización extraterrestre y que bueno lógicamente ante tu susto que es lógico ¿no es cierto? nadie está preparado para un evento tan fuerte hizo que esto parase y se regresara de donde venía ¿tú crees Ángela? pero fue como para indicarnos donde era su punto algo así ¿no? eso fue como que quiso llamar la atención pero en realidad sí yo me puse histérica en realidad porque uno nunca sabe qué se puede esperar ¿no? lógico claro claro entonces al regresar yo había estado creo que un año antes más o menos en las pirámides de Tukume con mis papás y mis hermanos así paseando y ahí nos comentaban de que no son las pirámides solamente las que nosotros podemos ver ¿no? sino que son cientos de pirámides que todavía están debajo debajo han terminado de descubrir todas las rutas que hay en la zona entonces decían que por algún motivo eso es lo que nos comentaba el guía por algún motivo los moches habían construido incansablemente tantas pirámides ¿no? o sea pero no se explicaban por qué ¿por qué? ya o sea eran unas más grandes otras más pequeñas pero incansablemente habían hecho pirámides tras pirámides tras pirámides y toda su vida se habían dedicado a hacer pirámides como para querer supuestamente alcanzar el cielo el cielo y además se sabe que la forma piramidal es una de las formas que atraen la energía ¿no? se han hecho experimentos inclusive haciendo pirámides de vidrio en el que han metido adentro carne y y otro otro pedazo de carne en un en una caja cuadrada y en los lugares donde están pirámides se conserva más la carne la 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 las hojas de afeitar se afilan etcétera pero este interesante porque Ángela mira estamos hablando de lugares enigmáticos del Perú y tú mencionas la pirámide de Tucumán en Chiclayo mencionas la plena Santa Rosa en Chiclayo donde hay donde este tipo de 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 avistamientos ovni y eso tiene que ver fíjate con el tema de que lugares donde hay restos arqueológicos importantes ahí está ahí el tema ovni o sea generalmente es casi al cien por ciento ¿no? sí es cierto incluso en Lombayeque bueno bien comentado en Aguacachotuna hay un sitio bueno yo no he visto pero si me han comentado hay un sitio que se llama Aguacachotuna en Lombayeque ¿cómo se llama? la Huacachotuna ah la Huacachotuna sí creo que he escuchado y queda en la ciudad de Lombayeque yo siempre he escuchado que van chamanes a hacer rituales ya entonces ahí sí siempre comentan que hay avistamiento de luces en el cielo no yo no he oído ningún ritual pero sí siempre he escuchado este tema ¿no? de que incluso este hablan de las Huacas del poder de las Huacas incluso incluso que para poder este entrar a una hay que pagar a la tierra y el permiso y un montón por la carga energética que hay ¿no? en los mismos en los mismos este restos muy bien muy bien Ángela bueno muchas gracias gracias por tu aporte este importante al programa de esta noche y doctor ha sido un gustazo hablar con usted siempre lo veo ok gracias un fuerte abrazo hasta luego hasta luego desde Chiclayo un saludo para todos los amigos de Chiclayo ya saben las pirámides de Túcume este y eso es cierto o sea no todo lo que se ha descubierto hay más como pasa en Caral saben que Caral todavía hay mucho más que excavar este arqueológicamente hablando ¿no? o sea igual el tema de Nazca en Nazca donde uno mete la barreta encuentra encuentra este restos arqueológicos ¿no? es así el Perú no es así el Perú de riqueza cultural milenaria y ufológica y paranormal 10 y 32 pausa regresamos hola soy Anthony Choy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa turismo de los misterios los lugares más enigmáticos del Perú ahora pues los chicos están de vacaciones ¿dónde podría irse? ¿no es cierto? a a a tener experiencias omnias experiencias paranormales ¿no? llámenos me tiene una llamada de Ángela de Chiclayo me gustaría que llamen de otras partes del Perú ¿no es cierto? bueno del Iba también puede ser pero para contarnos a ver qué lugares acaban de hacerme acordar el tema de Canta por ejemplo ¿no? Canta es un lugar cerca de Lima muy bonito para pasear ahora con el tema de la lluvia no sé cómo estará creo que todavía no está lloviendo fuerte ¿no? pero ahí el tema podemos hacer campamento en Canta y en Obrajío en tala catarata y un tema de duendes ahí por ejemplo ¿no? nosotros tuvimos el programa de el ataque a los duendes de Canta ¿no es cierto? fue uno de los uno de los programas más recordados de Viaje a otra dimensión Canta ahí está por ejemplo ¿no? y la canta ¿no? este y otro lugar vamos a escuchar a ti llamadas a ver aló muy buenas noches aló hola ¿qué tal? ¿con quién tengo el gusto? con Daniel Daniel ¿de dónde nos llamas? estoy en Lima pero yo soy de Lambayeque ah muy bien de Lambayeque nuevamente muy bien sí cuéntanos Daniel ¿alguna referencia? ¿algún punto? ¿algún lugar enigmático? misterioso que de repente hay que escondarnos la verdad Lambayeque todo Lambayeque es un lugar bastante enigmático ¿no? tenemos el bosque de Poma Poma claro el pirámide de Tucum como ya lo mencionó sí las CIPAM que son muy muy enigmáticos es más este la zona donde yo vivo que es cerca al hospital de este Belén pasan cosas bastante raras ¿no? en mi casa a los vecinos le puedo contar dos historias bastante curiosas sí es este en la misma ciudad de Chiclayo digamos es el Lambayeque ah perdón el Lambayeque ya sí Lambayeque a media hora de Chiclayo claro sí sí exacto bueno este eso fue cuando yo estaba estudiando en la universidad ya fue que yo siempre me quedaba hasta tarde terminando trabajos estudiando y mi hermano mi hermano mayor es ingeniero electrónico ya y cuando estaba en la época de la universidad colocó una antena retransmisora de internet para ganarse un sencillo ¿no? ya ok para repartir internet con permiso telefónico claro claro sí entonces este lo curioso es que cuando yo me quedaba hasta tarde aprovechando el internet porque era muy veloz a eso de las 2 de la mañana a 3 de la mañana ya y estudiando este redactando algunas cosas sí este siempre escuchaba un sonido raro que llegaba hacia a la antena sonido raro era un sí era un sonido como un platillo que giraba ya giraba y se acercaba hacia la antena lo más curioso o sea lo que me dejaba pensando porque yo era bastante escéptico de esos temas por mi carrera misma que es un poco de ciencias ¿qué carrera tienes tú? yo soy biólogo y trabajo como científico ahora o como aspirante a ser científico claro que sí entonces este lo que pasaba es que cada vez que apagaba la luz y me iba a acostar se escuchaba que se acercaba a la antena el sonido se acercaba y se alejaba se acercaba y alejaba este yo le contaba a mi familia y ellos no me creían ellos decían no estás loco tanto tiempo estar en la computadora te parece te parece y es más buscábamos una explicación lógica con mi hermano pensábamos que era aire ionizado que se acercaba a la antena que se alejaba después una noche nos quedamos con toda mi familia despiertos y eran 12 de la noche pero estábamos con las luces apagadas y se comienza a escuchar el sonido fuerte pero muy muy fuerte mucho más fuerte y aturdía el oído era muy muy ensordecedor ah sí entonces este mi mamá preguntaba ¿ese es el sonido que escuchas? le digo sí mamá ese es el sonido que escucho después de eso mi mamá ya estaba más pendiente de ese sonido ¿no? entonces una noche se quedó en la sala durmiendo para por el calor que como en la barriga hace mucho calor hace bastante calor sí entonces ella se quedó durmiendo en la sala y dice que eso de las 2 de la mañana vuelve a escuchar el sonido y ve toda la cuadra iluminada de rojo toda la cuadra toda la cuadra iluminada de rojo a las 2 de la mañana 2 de la mañana era totalmente iluminada y entonces este el sonido está un poco más despacio que el sonido anterior pero se veía claramente dice mamá que ella veía como se acercaba la luz y se alejaba ¿no? por la ventana ella podía verlo ¿no? y como se iluminaba toda la cuadra perdón ya y después con el tiempo desactivaron la antena porque mi hermano ya no quería seguir manteniendo ese trabajo y lo que pasaba es que cada vez que apagaba la luz nuevamente escuchaba el sonido pero alejado como si lo estuviera buscando que curioso si eso era lo más curioso que se escuchaba alejado alejado después hace poco he ido a la mbayeque y les consulté a mi hermano menor que también se queda hasta tarde en la computadora y él me dice que también escucha pero alejado ya no tanto como esa vez porque claro ya no está tampoco la antena ya no está tampoco la antena ahora este fenómeno tu hermano que es ingeniero electrónico tú que eres biólogo tú eres una persona que tiene una forma de pensar racional un método de investigación científica etc ¿han podido hallar algún tipo de respuesta a que se atribuye ese sonido esa luz roja que bañaba toda la cuadra etc bueno lo del sonido nosotros creíamos que era por ahí ionizado porque la antena usted sabe que genera ondas electromagnéticas que atraen otras ondas electromagnéticas pero lo que era inexplicable era el color la iluminación de la cuadra esa noche con mamá eso era inexplicable hasta ahora no sabemos claro y estaba asociado al sonido si estaba asociado al sonido porque justo ella me decía que se alejaba este el sonido y también se alejaba las luces esta zona donde estaban ustedes viviendo que parte de de la mayeque se acerca a que se acerca a un punto arqueológico por ejemplo ah claro si está cerca del museo tumbas reales ya está cerca otra historia así breve muy breve que les quería contar era este mi papá tiene un una pequeña chacra en en capote que es el límite entre ferreñafe y chiclayo como se llama la zapote capote 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 si bueno este cuando yo era niño siempre la llevaba la acompañaba a a regar el cultivo no claro y una noche estábamos este terminando casi la faena eran como las dos de la mañana porque a esa hora sueltan el agua para poder distribuirla toda la todo entonces este yo estaba ahí con mi papá yo tenía algo de 13 años 14 años y estábamos en la casa de unos vecinos entonces este la chacra de mi papá tiene una pequeña elevación y mi papá cree que es una huaca entonces este y los vecinos siempre comentan que ven cositas ahí zorritos de oro este cositas raras no y lo que pasó es que una noche estábamos conversando con mi papá con los vecinos y mi papá se pide permiso para ir al baño ahí en el campo se va a orinar nada más perdón al afuera entonces estábamos conversando con los señores y mi papá regresa y dice Daniel ven quiero enseñarte algo mira ya mira ya y me enseña con dirección estábamos como unas unos 100 metros 200 metros donde estaba la huaca y se ve dos faroles bien potentes eran como parecían como de trailer así pero no podía ser un trailer porque atrás no había carretera no había carretera pero se veían posicionados en la elevación en esa elevación de la chácara de tu papá exacto y es más otros vecinos cuentan que para entrar a la chácara de mi papá hay otra elevación que también creen que es una huaca dicen que en la luna llena siempre sale una luz que va desde la huaca hacia el cielo una luz de la huaca hacia el cielo si si esa zona es muy muy pesada muy pesada que raro no una cosa que sea pesada otra cosa que se den este tipo de fenómenos lumínicos es otra cosa si bueno si si bueno yo le asumía que los metales algunos metales en la tierra pueden generar cierta resonancia generar un efecto de refracción por la luz de la luna y todo eso pero yo nunca la he visto solamente vi esas dos luces que les comento pero los lugareños dicen que ven cosas así una luz potente potente es una zona muy interesante para visitar Capote me dicen en Teferreñaje y Chiclayo si muy bien muy bien Daniel gracias por compartir tus experiencias y por añadir pues estos lugares de tu terruño a este a esta a este catastro que estamos haciendo de los lugares más animáticos del Perú muchas gracias muy bien gracias a usted ok muy bien 10 y 46 de la noche en todo el Perú hacemos la pausa y entramos a la parte final de viaje a otra dimensión ya regresamos hola soy Antón Lichoy este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa estamos llegando a la parte final de nuestro programa vamos a aprovechar todos los minutos para recibir las últimas llamadas aló buenas noches buenas noches doctor Lichoy hola que tal con quito el gusto le saluda Héctor Escobedo desde Los Olivos muy bien Héctor algún consejo algún lugar que recomiendas ser animático doctor realmente lo que quería era hacerle un comentario respecto de unos seres de luz o en todo caso estos orbes que se llaman ya el día ocurrido el día 31 para el primero justo estábamos en una reunión familiar ya en la casa de una tía yo tenía una tablet Samsung ¿no? y en el momento que iba a tomar la toma fotográfica desde la parte inferior de la pantalla podía notar una luz que se movía rápidamente más o menos imagínese como si fuera una cinta fosforescente blanca bateada por aire ¿no? pero así se movía rapidísimamente ¿tú estás hablando en fotos o en video? a ver, a ver yo he tomado fotos pero se me fue tomar videos tengo cinco fotos que he tomado de diferentes puntos en las que apareció esta este cerro de luz pero uno fue cuando iba a hacer las dos primeras tomas pensé que había algo en la parte posterior del objetivo miré hacia la parte posterior y no había nada eso se producía entre el objetivo y las imágenes que iba a tomar entonces estaban muy cerca y esta luz era similar a la del foco que aparecía en la parte posterior o sea era muy blanca muy blanca y lógicamente en otras aparece como que si se moviera o lo mismo que son fotos o sea es rapidísimo ¿no? el movimiento entonces este no eran orbes que son esos redondos no 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 acá hay un movimiento yo este quisiera enviarle la foto ya ok ya para que usted lo vea y de pronto esto sucedió en la casa de una tía donde no asisto normalmente y se llevó a cabo esta reunión la verdad no no sabría decirle de qué se trata pero parecía más bien que salía de mí hacia la parte de afuera ya ok porque como le digo se veía en la parte baja de la pantalla o sea no lo veía solo en la parte o sea en la parte media de la pantalla no lo veía sino era de abajo de la pantalla hacia la imagen Héctor sí es interesante que me importante además que me mandes estas fotos a mi correo electrónico a mi email ovniperu333 arroba yacu.com ovni o b chica n i no ovni peru ovniperu333 o sea 3x3 arroba yacu.com y ahí yo la veo y más o menos podemos tener una idea pero digo yo así a ojo buen cubero no sería que tú estabas apuntando con tu cámara hacia una fuente de luz y lo que hacía era el reflejo de lo que se llama un lens flare un reflejo de lente ¿no era eso? no justamente a mi me gusta investigar el tema porque lo sigo también bastante a usted pero en este caso me he puesto en diferentes lugares porque había luces de los foquitos había la luz del techo de ese lugar de ese ambiente como del otro entonces he movido yo la cámara justo para poder de repente hacer de que haya un reflejo incluso me he puesto cerca y no no se trata de eso usted lo va a ver y se va a dar cuenta que efectivamente no se trata de ningún reflejo producto de una luz que dé al objetivo ¿no? y estaba leyendo al respecto ¿no? hay algo sobre internet una señora González Rubio habla sobre este aspecto nación cósmica pero el tema para mi pasa porque es un ser de luz es un ser de luz que se movía y no ser las razones por las cuales apareció incluso pensamos de que la cámara se había malogrado mi esposa me dice a ver este uy ya malograste tú la cámara ¿no? y cuando ella va a tomar fotos a ella no le salía o sea salía exactamente las fotos tal cual o sea como siempre me he venido tomando pero nuevamente yo he tomado la cámara a ver y le he enseñado el resto porque me volvió a aparecer le digo miren miren todos y todos los que estuvieron ahí que son familiares fueron testigos de ese fenómeno que la verdad que fue bastante raro solamente lo veían en la foto pero así directamente no se veía nada no no claro claro o sea directamente no se veía pero cuando en la pantalla porque se ve la pantalla se notaba clarísimamente como esta como este fenómeno se movía en la parte baja y luego en la foto salió lo que me faltó como le digo fue tomar el video porque hubiese sido sensacional ah bueno pero están las fotos al menos ya no si tengo las fotos y diferentes movimientos perfecto entonces le diría que nos pueda mandar por favor este es a fotos a nuestro correo electrónico lo chequeamos y a ver si la próxima semana comentamos sobre ese tema ¿le parece? perfecto perfecto doctor listo un abrazo doctor ok de igual forma ok gracias buenas noches otra llamada luego buenas noches hola Aldo hola buenas noches hola que tal con gusto Diana Diana de donde nos llamas de Surquillo de Surquillo cuéntanos Diana que tal a ver le voy a contar lo que no le he contado nunca nadie en mi vida caramba ya yo no creo yo no creo en cómo ni en esas cosas ya ok pero antes de morir si quiero que el mundo lo sepa quiero que que lo que yo vea ya porque yo en las horas mira quizás se vio que yo no podía contar en esa época era joven ya soltera ya y me fui con después de una fiesta si el joven ese se me dijo que me iba a llevar a mi casa en su carro ya un amigo en esa época ya claro en esa época pues ir a la casa en el carro de un muchacho y la chica a los vecinos claro bueno pero y contarle yo a mi mamá mamá yo vi tal cosa y me decía mamá y tú qué hacías por ahí claro porque vos estábamos en la ruta y sé de dónde paró ya paró en la playa San Pedro en la playa San Pedro ¿cuántos años tendrías ahí este Diana más o menos? de 18 años del año 75 más o menos perfecto ya por eso le digo yo quiero como no le he contado a nadie mi vida entonces yo quiero que que lo sepa por lo menos usted y me moriré pero que al menos que sí tiene alguien a ver entonces yo qué loco entonces mi familia mi familia me dijeron ay qué loca que vivían la casa por ahí con ese amigo ¿no? entonces mire cómo le cuento el auto paró el auto paró de tal manera en la playa que el joven el chico ese me miraba y yo miraba al mar o sea se cuadró de tal manera el carro o sea el pum pum cuadró y el timón el timón al par de izquierda el volteo me miraba a mí y yo miraba al mar algo así entonces yo conversaba mucho yo conversaba que eso que estaba me enamorado entonces yo yo miraba sí 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 para que vea mi casa bueno entonces este en lo que yo miraba al mar porque yo habla y yo miraba al mar claro ahí cómo le explico era noche y el mar estaba como que se veía pues la era verano ¿no? porque era la luna era verano había este se veía todo el mar así el agua el brillo del mar ¿qué hora serían más o menos Diana? ya serían once de la noche imagínense que yo le cuente y tú qué hacías por allá en la playa once de la noche o que le cuente a una amiga mira uy qué loca Diana cómo está por allá todo el mundo pensaba yo por eso me quedé calladita hasta el día de hoy hasta el día de hoy 8 de enero de 2018 que le estoy contando una verdad y te agradecemos la confianza que vino hasta el programa yo lo digo para que la gente crea porque escucho que dice no yo nunca en mi vida ni siquiera soy seguidora de esto ni nada pero le estoy contando lo que me pasó te pasó simplemente te pasó una experiencia una anécdota nada más una experiencia pero que desde ahí yo dije wow yo estaba tan anonadada porque yo me quedé mirando ¿qué pasó? al mar y el otro hablaba como un loco que sí yo me quedé mirando y eso que dije ¿qué es eso? tú y yo ni siquiera imagínate que ese por el tomado el trago era un delito ay ¿qué dije? yo ¿qué? ¿qué estoy mirando? vi te juro por Diosito que es el cielo que es como que bajaban unas cosas como yo decía pues era un meteorito era un esos luceros que a veces bajan del cielo como rayitos ¿no? sí 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 boom 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 así seguidito tres ¿ya? ya pero así rapidito ¿no? entonces aquí como yo estaba mirando para la playa claro como le digo no exactamente en esa recta de San Pedro sino como que más al sur más al sur como para Chilca exacto ya se lo dijo como quien yo porque yo miraba de tal manera normal pero yo no miraba miraba para para abajo para el sur para el sur no a la recta de San Pedro claro para el sur ya uno dos tres ¿qué? y ya yo me quedé así me quedé tan muda con los ojos tan que el hijo me decía ¿pero qué te pasa? que no sé qué ¿qué pensaría? porque yo estaba anonadada por sus palabras por sus palabras anonadada por lo que veía claro uno dos tres y se metían se lo juro se metían al mar así en picada o sea eran como eran como estrellas como luces que venían del cielo del cielo y caían de manera vertical usted lo ha dicho y entraban al mar pero así en fila uno detrás uno detrás de otro y de color así blanco yo lo veía de lejos así como reluciente pero así y yo miraba que a todos los costados ¿quién me puede? ¿no? o sea como que diciendo ayúdenme que yo también quiero que todos vean ¿no? pero tú le pasas la voz a tu amigo no el chico me miraba pero qué y yo así me quedé pero que en la vida pues señor en la vida yo no creo en eso entonces que resulta que bajó uno último uno último como que era como que en el transcurso de que ya se iba a tirar como que se paró en el aire es como que usted se para y voltea para un lado y para el otro como que usted voltea a la derecha y a la izquierda pero yo vi una cosa que como que sobreparó y después ¡bum! ya se volvió a meter o sea he visto varias en fila y el último que hizo como que un sobreparo y ahí ¡ah! y él me pregunta ¿pero qué te pasa? ¿qué piensas? y yo mira, mira, mira cuando voltea ya no miró nada no, ¿qué tal? ¿qué le iba a contar? no, que yo va a decir que soy loca ya he visto unas cosas no, no le dijiste nada a tu amigo le dije está, mira, mira, mira nomás le dije yo ya voltea y ya no había nada ya no había nada había pasado todo y le digo ¿qué cosa pasa? no, es que me hizo unas luces que bajaban y él seguía en su planeta él seguía hablando ¿qué es? que sí, que no yo tengo otro lado y me fui ya nos vamos le digo sí, sí me juro que pensando en mi casa le quería contar a mi mamá lo que vi y no pude la mamá me va a gritar a mis amigas que me van a decir me quedé en moda hasta el día de hoy señor o sea, a nadie has contado esta experiencia Diana señor, esta experiencia se la estoy contando solo a usted porque yo ya tengo ya a mis años y yo digo yo no me voy a morir sin contar esto al mundo entero que yo realmente yo lo vi claro y es verdad señor deben creer ¿qué piensas Diana? después de bueno, gracias por animarte a compartir esta experiencia que no has contado a nadie y las comparte el día de hoy nadie lo sabe ¿qué piensas? ¿qué piensas Diana? ¿qué cosa era eso? ¿qué viste? sí, y ahora ahora que yo los escucho a ustedes porque yo siempre veo su programa porque veo de todo claro, claro y también que las películas que eso cuando yo vi Tijón, por ejemplo ese hombre yo decía yo decía es cierto yo calladita calladita yo solamente solita analizo solita pienso claro y ahora que ustedes hablan y escucho así las personas que dicen las luces y que por ahí he escuchado yo que por chica yo dije para mí que eso que ha caído era por chica yo solita analizo ¿no? eso era yo señor yo le juro esas no son cosas ni que que se yo no era de este mundo yo estoy hablando de esos años pues el 76 77 más o menos que ¿qué voy a hablar yo de eso? ahora sí se puede hablar hablar en esa época de esto estás loco estás loca pero ahora Diana ahora que lo has compartido ahora que ya lo has soltado ahora que que ya lo has contado ¿cómo te sientes? me siento feliz me siento liberada me siento tranquila de saber y de compartir como se dice la palabra exacta de compartir con los seres humanos porque yo de repente no vivo tanto día vivo días en el máximo del cielo no de compartir y decirles a ustedes y al mundo entero que si existen señor que no estamos solos yo lo no, no yo lo he visto yo lo he visto con mis ojos lo he visto cosas que yo me pensé en extraordinario fuera de porque y si, si yo me quedé calladita hasta el día de hoy muy bien Diana ojalá que entre mi amada para que comparte lo que yo vivo ya entró ya lo contaste ahora estoy liberada y ojalá usted lo cuente y me siento feliz y ya moriré tranquila algún día le contaré a mí no, no, no no cuento a nadie a mi nieto solamente usted transmite pero muy bien Diana pero mira de repente nosotros estamos organizando para el último sábado de este mes una vigilia ovni en Chilca justamente y de repente te animas no lo sé de repente porque de repente ya quisieron hacer contacto conmigo y quién sabe dónde me dices dónde perdón va a ser justamente en la playa Yaya de Chilca en las salinas de Chilca entonces esta semana vamos a estar hablando del tema vamos a estar invitando cómo hago cómo llego claro vamos a hacer todas las informaciones de cómo llegar y todo eso y muy interesante conocerte y creo que lo voy a hacer y lo voy a hacer de verdad porque ya pues para no para morir tranquila como le digo yo no yo toda la semana digo lo llamo le digo le cuento ya lo contó hasta que ya por si estoy leyendo tranquila y me alegra que se sienta feliz y relajada gracias Diana y sabe qué invíteme invíteme o sea usted me dice cómo es o sea usted va a transmitir cómo hacer este encuentro o en el Facebook no sé estoy escuchando que usted dice que hay que entrar no no se preocupe yo voy a estar por el fin de ahí ya muy bien listo Diana un fuerte abrazo y gracias por confiar en Radio Capital ok bien queridos amigos bueno es una llamada con la cual terminamos el programa una llamada muy interesante muy bonita de una persona que simplemente le pasó lo que le pasó no es que crea en estos temas o crea o no crea estuvo en un lugar en el cual pudo ver algo que todo el mundo siempre dice que hay en el Chilca frente a Chilca hay una base mucha gente a lo largo de las décadas ha hablado del tema así que justamente en ese lugar vamos a hacer una vigilia ovni así que esperen la información y bueno le queda solamente decirles muchas gracias por estos dos primeros programas del año 2018 vamos a estar empeñados en que este sea un año inolvidable para ustedes que sea quizás el mejor año de viaje a otra dimensión para darles como dije siempre al principio más aventuras más exploraciones más investigaciones y más de todo porque ustedes se lo merecen queridos viajeros dimensionales después de esta compañía estar acompañándonos ya van a ser 10 años nos vemos el próximo fin de semana en que estaremos con más información jueves juezuelis nos vemos chipi nos estamos viendo espada sus conciencias abran sus corazones y no se olviden estén en Chilca estén en en Zipán en Tucumé en Hualgayoc vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos hasta el próximo fin de semana dios mediante chau llegó a capital el viaje más misterioso de todos los viajes viaje a otra dimensión se parte de esta extraña y alucinante experiencia todos los sábados y domingos desde las 8 de la noche en capital el misterio importa y alucinante la ciudad de la noche los sábados y alucinantes y alucinante